hola buenas tardes buenos días según donde nos estáis viendo a todos feliz año aquí estamos una vez más esta vez esperemos que sea la buena vamos a saludar a santiago armesilla roberto vaquero que están aquí con nosotros buenas santiago hola que tal muy buenas buenas robert buenas john encantado de estar aquí otra vez igualmente para mí es un placer que estéis aquiloto bueno aunque ya los conocéis seguramente pues vamos a hacer las presentaciones santiago armesilla es escritor politólogo doctor en economía fundador y miembro de la razón comunista una publicación en internet y entre sus libros destacan por orden cronológico el marxismo y la cuestión nacional española breve historia de la economía y la vuelta al revés de marx que es su último libro publicado en el viejo topo y nada bueno el subtítulo es el materialismo político entretejiendo a carlos más y gustavo bueno por su parte roberto vaquero es geógrafo historiador miembro del frente obrero y secretario general del pm l rc autor de diversos libros entre ellos historia españa revolucionaria de la españa revolucionaria resistencia y lucha contra el pomo del mismo y en una semana aproximadamente no robert sacas cómo reconstruir la izquierda revolucionaria en españa el día 14 el día 14 vale pues queda poquito y bueno yo soy johnny yescas profesor de secundaria doctor en sociología diplomas de estudios avanzado en comunidades de extensión audiovisual y licenciado en vías artes y bueno entre mis libros sólo tengo tres pues tenemos nepal la revolución desconocida la dictadura del videoclip y el último y por supuesto imprescindible educación tóxica bien cómo vamos a hacer esto chicos pues yo voy a ir proponiendo unos temas entonces si os parece primero que empiece santi después robert y después yo o me da igual o santi robert y tenemos dos minutos de tiempo para responder esos temas cuando lleguen los dos minutos sonará yo pongo aquí un cronómetro entonces sonará una música tipo séptimo de caballería ya se le ha puesto a los dos camaradas y bueno es inconfundible o sea que en ese momento quien esté hablando que sepa que tiene que acabar vale tiene que acabar no hace falta que se pare pero puede completar la frase decir una o dos ideas más pero en 10 segundos 15 y acabar porque hasta que no acabe no no pago no apago el séptimo de caballería vale bien más cosas al final elegiremos tres preguntas del chat y también que más comentaros y bueno si queda un tiempo restante y vemos que se puede la idea de tomos es que el debate sea muy fluido si agotamos los temas porque también podemos agotar los más rápido no hace falta consumir los dos minutos si somos más sintéticos y podemos acabar antes con los temas que son aproximadamente 19 pues perfecto pues empezamos a hablar ya si queréis un tiempo de una forma que nos podamos entre comillas cortar con educación etcétera si os parece bien y ya está estoy de acuerdo perfecto bueno pues a bueno por supuesto permitirme agradeceros que sé que bueno tuviste muchas presiones para no asistir a este debate ya sabemos no vamos a quitar más tiempo del debate recordando historias ya sabemos las presiones que hubo y de bien ya sabemos la gente que no quiso participar y se cayó y bueno nosotros aquí estamos quiero decir que somos como lo dije la otra vez tres marxistas que defendemos la teoría del valor trabajo y que sabemos además que el capitalismo no es reformable es un sistema que en su adn pues tiene la explotación y por tanto no puede haber un capitalismo bueno y yo creo que eso es importante en un canal como este que pretende ser de igual de divulgación marxista entonces bueno este de hecho es el capítulo 9 el robert ya estaba aquí en dos capítulos ya es casi un personaje del canal y nada vamos a empezar si os parece la primera pregunta santi empiezas tú me gustaría comentar un poquito el pasado de los líderes de podemos de las organizaciones que militar un poco cuál es cuál es el background de podemos y tiempo voy a ser muy sintético porque yo creo que lo que me parece más perentorio es definir qué es podemos en base a ese pasado que tú mencionas y para mí podemos son tres cosas fundamentales independientemente precisamente de ese pasado que has dicho podemos es en primer lugar para mí y fundamentalmente el producto más refinado del régimen del 78 del 78 es decir es su conclusión lógica podemos es la aplicación de las ideas políticas máximas de este régimen y de su constitución es un primer lugar en segundo lugar podemos es el detritus en el canal ha ido acabando en el basurero de la historia una serie de organizaciones políticas en españa que a partir de los años 70 y luego 80 y 90 han ido acabando en esa coalición no sólo podemos sino unidas podemos es decir sería una suerte lo que el bueno llamaría izquierda indefinida fundamentalista que luego si queréis en el coloquio podemos ir definiendo un poco y tercero y lo más importante que también creo que es fundamental para entender lo que ese fenómeno podemos y esto nos permitiría ampliar la crítica podemos a otro tipo de cuestiones es que podemos es un subproducto del peso realmente empezando por su propio líder al cual sus padres le pusieron el nombre del fundador del primer psoe no del segundo de su resnes que es una creación a pachas entre la socialdemocracia alemana la fundación frederick ever con mili brand al frente y la cia y una vez dicho esto yo creo que podemos empezar a discutir más cuestiones entonces veo que estás a favor de podemos no de totalmente adelante tiempo bueno yo sólo quiero hacer una pequeña introducción no me quiero alargar mucho sobre un poco toda la conformación que ha habido de tanto de la gente que venía del anarquismo dentro de podemos como aquellos que venían de otros sectores como puede ser ramón espinario para gente similar pero que todos han tenido en común una cosa y es ese radicalismo pequeño burgués que luego intentaba hacerse un hueco hacerse una imagen para luego poder conseguir lo que han hecho después a la hora de ver de dónde vienen creo que tanto los que vienen de los dos lados que he dicho creo que ese radicalismo pequeño burgués es lo que les define y la evolución o la continuidad de eso pues es lo que tenemos hoy en día este engendro que tenemos ahora en el gobierno de coalición muy bien oye estáis increíbles no estoy consumiendo ni prácticamente un minuto bien jon tiempo bien yo estoy muy de acuerdo con lo que habéis apuntado los dos entonces no me voy a repetir sí que voy a subrayar aunque sé que santi estará de acuerdo conmigo que evidentemente es el soy efectivamente teledirigido por las élites el que el que tiene que ver con con podemos y no tanto el sector de paulo iglesias no influenciado por el máximo no desde el propio mar sengues y la far entonces yo creo que efectivamente como decía robert pues utilizaron un radicalismo de palabra para llegar al final al mismo sitio que tanto criticaban porque al final eran los de abajo contra los de arriba contra la casta y al final efectivamente como creo que tendremos oportunidad de ver a lo largo del debate y del coloquio perdón pues evidentemente se han hecho casta y en ese sentido refuerzo lo que decía santi de que están reforzando el régimen del 78 porque incluso la cuestión republicana que sería un momento excelente para plantearla se están llevando un adquiriendo una posición totalmente oportunista reformista pequeño burguesa y no están aprovechando el momento están ahí como jugando a que son otra cosa pero sin llegar a romper no con ese soy que en el fondo yo creo que es prácticamente un mismo partido pero como distintas secciones del mismo no hasta ahí hasta ahí mi intervención si me permites añadir algo oión para hacer esto fluido es ser el lenguaje radical con luego medidas moderadas en la práctica política y gubernamental de podemos ya se daba con felipe gonzález en la década de 1970 por no hablar de ciertos aspectos de su gobierno en la década de los 80 es decir del peso han aprendido eso lenguaje radical incluso mucho más radical que el pc en la toca de carrillo pero luego medidas que no llegaban ni a socialdemócratas que eran liberales progresistas o de otro tipo es decir cuando yo digo que podemos es un subproducto del peso y del régimen del 78 es porque considero y creo que los dos podéis estar de acuerdo conmigo y mucha gente que está en el chat también es que desde el materialismo histórico la crítica que hay que hacer a podemos tiene que ser extensible al peso y al propio ordenamiento político jurídico y constitucional del régimen porque son patas de ese mismo régimen y realmente el peso es el partido que más representa ese régimen y es su sustento principal y creo que la coalición que existe ahora mismo de gobierno entre podemos y psoe lo que hace así es afianzar al peso es de siempre que en el fondo es como os voy a utilizar un símil de los simpsons al peso es como la stacy malibú que en el fondo el único cambio que tiene de vez en cuando es que se pone un sombrero nuevo y así cae todo el mundo del garlito vuelven a votar eso es básicamente el psoe y por eso considero que criticar a podemos es criticar eso es de alguna u otra manera yo creo una cosa pequeña solo una cosa robert perdona me ha dicho santi vamos a hacerlo fluido y tal pero yo estoy poniendo el cronómetro vale yo un segundo también no 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 yo recuerdo cuando salió para iglesias con un programa de podemos para las elecciones que estaba basado en la constitución del 78 y de hecho se autoerigió no en el defensor de esa constitución yo me acuerdo de la época del sorpaso no de que iban a pasar al show etcétera etcétera y efectivamente no estoy de acuerdo con santiago se han convertido en en su bueno en un pilar para ellos es decir en el cual el peso de se apoya y no sólo eso sino que ha pasado de estar en la ruina prácticamente el peso de que les adelantaban a ser el partido del gobierno y precisamente si alguien ha hecho que eso sea posible es pabril besos totalmente es que os estáis adelantando pero bueno está bien porque así pues se hace más dinámico a preguntas que yo tenía no porque todo eso no cuando hablamos al principio podemos salió como lo más radical del mundo de hecho estaba con izquierda anticapitalista que era una decisión filo trotskista otro esquista de izquierda unida y después lo que ocurre es que tienen un lenguaje absolutamente rupturista que parece que izquierda unida la dejan a la derecha aunque realmente están diciendo lo mismo que había dicho izquierda unida pero quizá con con otras formas no un poco ahí el estésis malibú santi es también un poco el moño este nuevo que se ha puesto paulo iglesias yo creo que ya ha visto los asesores le han dicho que el moño aquí atrás ya quedaba muy olfación y ahora se lo ha tenido poner arriba vale pero igual que le dijeron en su momento y él aceptó y él dijo fíjate el oportunismo político que tiene también que le dijeron bueno a mí me dijeron que tenía que quitarme el piercing porque iba a llegar a más gente pero la coleta no o sea vale bien entonces vamos a hablar un poco ahora si os parece del salto que hace paulo iglesias que a mí me gusta llamarlo pit para diferenciarlo del paulo iglesias pose pablo iglesias turrión pit de telek al mainstream nacional televisivo porque yo no creo que mañana nosotros vayamos a estar en la sexta lo dudo mucho qué ocurre qué pasó ahí santi adelante le puedes llamar también pablo manuel porque me consta que en lo personal le molesta bastante pablo manuel dio a ver los que estamos curados de espanto como roberto y yo y tú en parte también porque los tres tuvimos una presencia de alguna manera algunos años somos aguas compartimos la facultad con él sabemos que tanto él como su entorno la asociación contra poder en un primer lugar que fue lo que se creó a mediados de la década del 2000 la promotora red de profesores que era digamos su correa de transmisión hacia los departamentos de la propia facultad tenían una idea en común y era básicamente ocupar espacios de poder académico económico y político a través de asociaciones que les pudiera permitir centrarse allí y bueno abrir un abanico tremendo de posibilidades con ello que consiguieron dividir la facultad en dos es decir claro que esto no viene de lejos es decir esta ideología dominante izquierdista indefinida infantil en la facultad de somos aguas en la facultad de ciencias políticas de la cumplutense no la empezaron ellos viene de mucho antes empezó cuando ludolfo para año que luego que era del sector guerrista del psoe insisto mucho en los vasos comunicantes podemos psoe ludolfo para mí entonces guerrista a luego asesor de zapatero etcétera ya en los 80 empezó a conformarlo de esa manera y a partir de ahí pues una serie de alumnos profesores becarios etcétera empezaron a tener poder el salto a la tuerca en tele vallecas el canal 33 en parte engañando a enrique río con muchas cosas y poco a poco pues a través de una es una forma muy particular de entender la comunicación con la comunicación política dieron el salto primero ante economía y luego a la sexta pero con un lenguaje izquierdista radical asambleario de facultad porque yo creo que lo que ha conseguido podemos en parte además de convertir españa entera en la facultad de somos aguas por desgracia es perfeccionar y tú lo has dicho yo perfeccionar lo que ya izquierda unida había hecho en un momento dado es decir podemos no acaba con izquierda unida sino que como que su función política pago citándola izquierda unida desde que surge como coalición ya es un error en sí misma pero bueno creo que esto da para todo para avanzar en el coloquio de otra manera mira justo vale robert adelante yo no recuerdo yo sé que tú si le conoces el decano cubo después de al de coa como se llamaba el que era proxista heriberto caí lo creo yo creo que heriberto fue una de las personas que le abrió precisamente las puertas allí para ser alguien y que sin él no lo hubiera conseguido hubiera tardado bastante más que luego la han traicionado y mira lo que han hecho pero creo que hubo un momento en el que aparte de lo de heriberto hubo un momento en que dieron una oportunidad es decir vieron que efectivamente izquierda unida con la crisis etcétera podía empezar a subir ellos querían una marca que fuera aún más blanca y aún más también como decirlo y de a favor al psoe y a reforzar lo establecido entonces yo creo que fue un proceso para cargarse izquierda unida en este caso se lo han comido literalmente y cualquier otro proyecto hubiera podido haber que hubiera creado problemas en los momentos de la crisis creo que esto fue también parte del apoyo las circunstancias que hicieron que eso lo siento así es el directo yo adelante bien estoy totalmente de acuerdo seguimos llegaremos a los desacuerdos pero todo eso es enriquecedor para aquellos que teman el debate bien exacto o sea esto es algo que yo siempre he defendido desde los tiempos de la dictadura del vídeo en el año 2015 y antes la cuestión de que izquierda unida por supuesto siempre ha sido un partido socialdemócrata yo he estado hasta hasta octubre de este año en izquierda unida el partido comunista de españa santi estuvo lo dejó antes y roberto lo dejó mucho antes el pc mucho mucho antes y bueno yo la verdad que después de dejarlo en octubre lo podría ser más y estuve aguantando un poco por los camaradas que había ahí que eran válidos pero bueno la gente que me sigue en las redes sociales dos tres años criticando a garzón a muerte etcétera bien yo creo que esa parte es clave o sea izquierda unida no por méritos propios no tanto por méritos propios ya en el tiempo de callo lara estaba subiendo por la desafección política que había con el psoe y el pp entonces incluso en la comunidad de madrid le estaban dando a me acuerdo edi sánchez en ese momento le estaban dando incluso quedaba el sorpaso en las encuestas al psoe entonces aunque izquierda unida era socialdemócrata evidentemente era más de izquierda de lo que podía ser este proyecto teledirigido por la oligarquía mediática teledirigido además por no lo dudo que puede haber también poderes del tipo que apuntaba santi que ahumbaron al psoe porque en el momento del 72 74 porque yo recuerdo el peso e incluso llegó a salir felipe gonzález en revistas del corazón cuando estaba la oposición no sea hubo un apoyo absoluto a ese psoe para romper con el peso de tradicional el que está en el exilio que era más izquierdista y o menos derechista era más izquierdista y bueno me va a tocar esto ahora mismo entonces bueno simplemente eso la marca blanca me quedo con la idea de roberto que necesitaban para apuntalar el proyecto del propio peso bien siguiente cuestión presentación de podemos yo creo que ya lo hemos tratado no sé si quiere decir algo presentación de podemos y competencia con la izquierda unida de callo lara momento de la irrupción si queréis antes y de la irrupción luego me interesa casi más el momento de antes porque luego tengo otra de a partir de cuando triunfan en el parlamento europeo me interesa el momento en el que pablo iglesias aparece en las papeletas con su cara a los che guevara versión trosco social demócrata entonces qué dialéctica entre podemos izquierda unida antes un poquito antes de las europeas ya cuando podemos y pablo iglesias tienen presencia mediática y hay mucha gente que simpatiza con la persona de pablo iglesias adelante santi bueno yo insisto en que para mí podemos es en cierto sentido el cumplimiento de los máximos que con los cuales se presentó en un momento dado en sociedad y izquierda unida es producto de la de la debata electoral que sufrió el partido comunista de españa las elecciones de 1982 y que en un momento dado intentó unificar a una suerte de grupos de toda clase pero que realmente no tendrían mucho en común entre ellos en el año 86 con el referéndum de la OTAN ahora bien si es verdad que había encuestas que daban que ponían a la izquierda unida de callo lara en segundo lugar en las en electoral antes de la reducción de podemos eso estamos hablando del año 2011 2012 ocurrió 15 m y luego pues en el año 2014 podemos consiguieron el millón y pico de votos que tuvo las parlamentarias europeas sin embargo yo considero que realmente las diferencias ideológicas que hay entre podemos e izquierda unida no son tan evidentes la única diferencia que podía haber era organizativa y de implica y de implantación institucional a nivel local provincial comarcal municipal y en algunos ayuntamientos perdón en algunos parlamentos autonómicos pero realmente diferencia ideológica no había ninguna es verdad que podemos profundizar más en las teorías de néstor laclau de la razón populista y de y del fundamentalismo democrático defendían de democratizar la democracia liberal pero realmente son prácticamente lo mismo si hay un hecho que es un importante que es un punto de inversión en el cual se produce la famosa expulsión de 5.000 militantes de izquierda unida comunidad de madrid con la excusa de las tarjetas black y de ángel perez y gregorio gordo para básicamente cambiar el cif y tratar de apropiarse de las instituciones y de la y de la comunidad de madrid y hacerlo todo eso luego más adelante toda españa pero es que creo que insisto yo en esto soy muy muy pertinente o sea la crítica ideológica que tenemos que hacer a podemos no tiene que ser sólo a ellos sino lo que venía de antes de acuerdo adelante robert yo quiero decir una cosa porque bueno al final santiago ha hablado del tema de las purgas esas que hubo en izquierda unida pero cuando se dan esas elecciones europeas en las que podemos empieza a hacer aparición luego posteriormente esa esa pugna que estás tú diciendo yo y hay una persona que no que mucha gente no tiene en cuenta y que creo que ha sido precisamente uno de los factores principales a la hora de diluir tanto vivo como el pc que es alberto garzón creo que es una de las personas más lamentables en cuanto a esto ideológica mente políticamente etcétera junto con su hermano el analista que dice que el dinero se produce en todo el que como se produce que se puede producir todo lo que uno quiera que no pasa nada entonces esta gente son los que orquestaron precisamente esa purga que no sólo se hizo aquí se hizo en sevilla y se hizo en otros sitios y que realmente son los que han hecho ha llenado ese camino bueno vimos el abrazo que parecía el abrazo de vergara en sol no después lo iglesias y él que en el fondo estaban celebrando la defunción la defunción de todo el proyecto anterior y toda posibilidad de resistirse a esa absorción por parte de podemos ya sea blanca miento un mayor para mí son igual de reformistas y revisionistas ambos pero sí que es verdad que había un blanqueamiento un mayor y una posición más favorable a hacer el juego la cama el peso entonces en ese sentido creo que hablar de esa lucha no y no hablar de alberto garzón creo que es un error porque creo que eso es una figura principal pero no sólo alberto garzón roberto es decir el mismo enrique santiago es fundamental en esta operación bien cojo me toca dos minutos estoy totalmente de acuerdo o sea alberto garzón es clave pero alberto garzón es producto y creo que estáis y lo habéis apuntado algún modo de las debilidades de izquierda unida porque es yo creo que hay un consenso no entre la gente crítica de podemos no desde la izquierda que es que podemos es todo lo peor de izquierda unida sin lo bueno o sea lo poco bueno profesional desde seriedad que pudiera ver en izquierda unidad en podemos desaparece y la figura de garzón es producto para mí de la debilidad absoluta ideológica y formativa que había en izquierda unida porque hubo lo que se produjo a partir de del 11 m fue un culto a lo nuevo no el adanismo político es decir como eres joven vales si eres joven dos puntos si eres joven y mujer tres seres joven mujer y racializada cuatro y así sucesivamente no y eso yo lo vi porque yo estaba allí entonces había un culto hacia eso y se ponía gente que estaba menos capacitada simplemente porque era joven porque era mujer era joven y mujer o era negra joven y mujer o sea que al final lo de garzón fue una nueva cara que nos hiciera poder competir con ese joven relativamente joven profesor de universidad que era pablo iglesias no y entonces todo eso desembocó esa idea debilidad ideológica ese reformismo ese oportunismo político sin parangón produce a garzón y garzón se come al propio lara que en parte lo había también puesto ahí no a partir de su aparición en 59 segundos en el programa de televisión española o sea que al final es como el hijo que devora al padre pero porque el padre pues en fin es lo que es no bien seguimos cronológicamente y voy a decir tras el éxito cosechado en las europeas yo observo no sé si estáis de acuerdo una abrupta moderación en su mensaje ya a partir de que se ven como que dice que aspiran a gobernar etcétera y yo considero que hay un va desde el rupturismo sistémico vago indefinido no que diría santi desde ese rupturismo hacia una socialdemocracia clara que busca superar al psoe y dar el sorpaso que opináis en ese sentido se estamos ya hablando del momento en que se consiguen los cinco diputados y pablo iglesias se pone como que va a ganar las elecciones santi adelante yo creo que podemos nunca ha llegado a definirse si hablamos en términos de que era definida como una izquierda socialdemócrata clásica es decir nunca han sido la salle nunca han sido ni siquiera kautsky el propio pablo iglesias en un momento dado defiende que a la hora de la verdad de lo que habría que hacer es someter al psoe para impulsar un programa de tipo neokeynsiano has mencionado a garzón roberto ha mencionado al hermano los dos hermanos son unas economistas que mezclan elementos de marxismo con elementos del post keynesianismo y siguen en el fondo ideas que ya están dentro de la estrategia política del propio julio anglita y para julio anglita comunismo que es es derechos humanos más estado y bienestar acaso tendríamos que recordar el rechazo que la declaración universal de los derechos humanos o crítica hicieron muchos marxistas y por la propia unión soviética porque han derechos propiamente burgueses o tenemos que recordar la crítica que hizo marx en cuestión judía la declaración de los derechos del hombre del ciudadano lo digo porque el propio garzón definió el comunismo de esa manera y el propio garzón incluso definió el marxismo no como un método que yo tuve una trífuga con él que no me contestó realmente precisamente porque si por algo se ha caracterizado el materialismo histórico es por ser un método y no solo un método de formulación teórica sino de praxis política podemos nunca llegó a ese a ese horizonte socialdemócrata ni siquiera ni siquiera de tipo bernsteiniano de estado de bienestar o sea podemos es más que nada una agencia de colocación de gente que no consiguió en la universidad medar y que tuvo que utilizar corruptelas delictivas y no delictivas para conseguir un puestecito en ongs fundaciones movimientos sociales parlamentos etcétera y ahora mismo por ello podemos es un proyecto casi casi unipersonal de un sujeto que vive de lo que sus padres le dijeron románticamente de lo que era el frappi otro tipo de organizaciones y que depende su proyecto político de un chalendo a la paga esos podemos nunca siquiera si se hubiera acercado a una socialdemocracia clásica es que yo creo que ni que este coloquio tendría otro tipo de orientación vale robert adelante yo creo que la cuestión ideológica o sea su composición ideológica creo que es no llega tampoco a socialdemocracia creo que es postmodernismo ideológico a más no poder y creo que la agenda se la marca precisamente las modas del sistema de hecho los grandes logros no que ellos logros que ellos dicen que han conseguido es en respecto a las leyes de género y respecto a cosas que yo considero bastante reaccionarias sobre lo que ha dicho santiago del frapp pues voy a decir algo más le gustaría a pablo iglesias tener la dignidad la entereza los principios el sacrificio que tenía esa gente luchando contra la dictadura no más le gustaría pero de más le gustaría poder tener esa esencia revolucionaria y luego con respecto a lo de garzón pues claro que si le hablas de materialismo histórico qué te va a decir garzón en eso cuando es un liberal en el fondo es un liberal así que bueno en ese sentido estoy de acuerdo con él en lo que ha dicho entonces me permite su matiz antes de dar la palabra yo no hay que olvidar que el frapp fue una organización creada por julio del valle de o sea que era un era un era un miembro ex miembro del psoe que tenía una orientación masónica a la hora de orientar lo que era el frapp yo no estoy desmereciendo a la gente que concretamente militó ahí pero es cierto y esto tiene que ver con una cosa que dijo yo muy importante que podemos ser arriba encima del pc y lo absorbe y absorbe izquierda unida porque ya el pc mismamente incluso antes de la formación de izquierda unida arrastra unos defectos organizativos teóricos y doctrinarios tremendos que nunca los ha llegado a solucionar es decir de aquellos polvos estos lodos podemos es también la conclusión lógica de todos los defectos doctrinales y organizativos que el propio pc ha tenido que ahora es prácticamente un partido sometido a podemos y la coalición que es como una matriz carrusa donde una muñequita está dentro de otra y una depende de la otra y en el fondo pues hay un tipo de relaciones ahí hay personales económicas sociológicas incluso románticas que no se ha llevado a la situación a la que estamos yo un pequeño un pequeño histórico muy pequeño sí que es verdad que álvarez del valle y su organización que se extindió del psoe o sea que era una organización aparte y tenían como lucha armada o por lo menos organización preparado para ello junto con otra gente porque no creo que sinceramente creo que odena y el pcml tuvieron mucho más peso en la creación del frapp que él está en ese sentido no desmerece para mí al frapp y lo que hizo que álvarez del valle pudiera tener un perfil de x manera como tú estás diciendo un momento tengo que cortar vale si se hace alguna puntualización voy a dar un minuto a la puntualización vale y os la voy a restar o sea si yo voy poniendo aquí las puntualizaciones que hagáis y luego yo me voy a agregar ese tiempo vale vale lo estamos haciendo fluido da igual no pasa nada vale vale entonces no pero estamos cumpliendo los tiempos estamos cumpliendo bastante bien los tiempos eres un autoritario joan vale voy a darme los dos minutos ya y a ver dónde estaba estábamos hablando de lo de la socialdemocracia y tal no bien adelante joan el tema de la de vosotros decís que nunca se ha definido como socialdemócrata yo creo que tácitamente sí en el sentido que por ejemplo yo me leí tuve el gran placer de leerme el libro conquistar la democracia de paulo iglesias que se acuerda cal que según él era el último libro donde no iba a hablar como hombre de estado iba a ser un enfán terrible alucinante no para acabar diciendo en la última parte del libro que él no aspiraba a conquistar ningún palacio de invierno sino que él lo que aspiraba era tener unos servicios públicos que fueran los mejores vale o sea yo creo que eso tácitamente aunque no lo diga lo que está aspirando es a la socialdemocracia de toda la vida quizá una socialdemocracia más o los palmes pero sí que es cierto que está atravesada digo de un punto de vista económico en ese sentido que en ese año pero evidentemente y ahí cojo lo que ha dicho robert atravesada por un buen marimo brutal no que ha ido además creo que en crescendo y esto creo que es importante a medida que él la cuestión del conflicto social de la lucha de clases que nunca la dijeron como tal no pero de que la cuestión económica de redistribución sea se ha ido apagando han ido potenciando la cuestión del feminismo la cuestión de la teoría queer y la cuestión de todo el posmodernismo ideológico que lleva precisamente para diferenciarse del peso es porque a nivel económico no podían diferenciarse porque eran parte de lo mismo entonces ahí sí que creo que hay una una caracterización tácita de su socialdemocracia a nivel económico pero no a nivel estético y también transgresor o moderno etcétera si os parece seguimos y si queréis comentar algo lo decís si yo quiero comentar algo vale perdona os pongo el siguiente tema y podéis recopilar del otro vale el siguiente tema del que quiero hablar es los pactos de la izquierda garzoniana y del pc y aquí entra un nuevo personaje muy querido por todos supongo que es entre enrique santiago vale de tomos si queréis hacer alguna mención a lo de antes lo hacéis y empalmáis con esto vale es anti adelante dos minutos supongo que ahora desde el momento en que hablemos de la fundación cebs y de la acción política tanto en españa como en otras latitudes que también hay enrique santiago contó mucho pablo iglesias y borrón etcétera a ver es cierto lo del postmodernismo es cierto que ciertas filosofías pero claro el postmodernismo por donde entra a través de la lectura de la clau desde la razón populista es decir cómo se hace un movimiento político y social importante a través de la agregación de grupos pequeños y de sus demandas minúsculas en una en un grupo mayor pero realmente no se cierra ni doctrinal ni ideológicamente por eso me parece muy peregrino definirles si hablamos en un sentido histórico de socialdemocracia de izquierda socialdemócrata definida realmente nunca han sido ni siquiera después de la desmasistización de esta a través de berenstein y de lo que ha hablado de los palmes porque las políticas económicas de podemos no son en absoluto keynesianas ahí está la mochila austríaca que han podido aplicar la privatización de los puertos y bueno y por no hablar que esto también es importante de otra factor que tiene que ver con que son el detritus de organizaciones políticas que desde hace décadas en españa estaban funcionando incluido para el fml no el de lorenzo peña el posterior que es el proyecto que tienen de estado que es federal plurinacional y por derecho de autodeterminación es decir han cogido lo peor la posmodernidad y lo peor de las izquierdas post franquistas y de los últimos tardos del último tiempo del tardo franquismo para crear un proyecto que en el fondo es nostálgico de aquello y al mismo tiempo incorporando lo peor de las universidades yankees anglosajonas ahora bien el tema del pc de la fundación cebs yo creo que es importante desarrollarlo pero como ya ha consumido prácticamente tiempo dejo que roberto explaye su posición pero me gustaría que entre todos hablamos de eso porque realmente a través de ese cauce es como podemos intentar construir una ideología que yo creo que en el fondo y les puedo conceder que fuese original de alguna manera pero en el fondo nunca llegaron a cerrarla porque era prácticamente imposible vale yo creo que como vamos bien de tiempo luego habrá un espacio para que podamos hablar ya un poco de españa de españa y del patriotismo dice que la parte son los derechos sociales el estado del bienestar y me da la risa porque claro españa es algo que es una comunidad histórica no que se ha desarrollado en el tiempo unas tradiciones una cultura una historia creo que es algo mucho más grande que tener sanidad pública entre creo que también en ese sentido yo ahí pienso que no son socialdemócratas pero que a veces usan terminología o determinadas medidas entre comillas por para buscar votos pero que realmente para mí son pues es lo que he dicho antes post modernos y bastante social liberales con respecto a lo del pdm ya bueno ya después de lo de enzo peña ya es algo inexistente el frappe se disuelve antes por lo tanto ahí no tiene mucho sentido pero bueno el federalismo supongo que lo hablaremos luego porque claro en 40 segundos no me va a dar tiempo a pelear lo del federalismo o el centralismo etcétera y luego lo hablamos lo dejo para después porque supongo que es un tema que llegará no tengo ningún problema en hablarlo pero sí que quiero decir que que bueno todo ese proceso no de descomposición de izquierda unida creo que ese sector renovador entre comillas es el que se lo está cargando todo y antes no he dicho el nombre de enrique santiago porque para mí aparece como en escena después pero sí que es verdad que el que eligen secretario general es a él el que está mano a mano con pablo y les es incluso dispuesto a a librarse de garzón si es necesario es él y creo que el que está firmando en el fondo la disolución de todo eso está siendo enrique santiago o sea que en ese sentido obviamente enrique santiago y los que le han apoyado porque era el renovador yo me acuerdo cuando perdió con llamarzares que venía a la facultad a hacer campaña etcétera y el cambio que ha tenido en unos años en cuanto ha cogido un poquito así de poder creo que eso es algo también a reseñar muy bien muy rápido permitime la provocación y no playar o santi no no te playes obtenéis que tenéis que quedar a tomar un café con alberto barzón o enrique santiago robert con quién te vas y no puede haber pelea es hablar yo creo que con enrique santiago tengo más fijación con él vale y tú santi yo me lo tomaría con robert pero bueno vale me toca a mí no o cómo iba la cosa y ya dándole al cronoma me toca a mí no vale vamos a ver que ponga esto bien yo la verdad que creo que vosotros conocéis mejor que yo estaba en el en el pc a enrique santiago pero evidentemente que esa pinza entre garzón y santiago fundamental aunque luego como bien apuntaba roberto pues puedan entrar en colisión no parece que últimamente pablo iglesias y su mujer pues se llevan mejor su compañera de al apagar se llevan mejor con 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 este rique santiago no que con alberto barzón de hecho bueno barzón le han dado un ministerio muy importante que es crucial para el país y yo creo que sí no entonces yo creo que no se puede entender lo uno sin lo otro no me voy a alargar más con esto porque creo que yo aquí no tengo tanto que aportar entonces si os parece pasamos al siguiente tema y ganamos tiempo bien el siguiente tema es psoe de parte de la casta aliado progresista y me callo santi adelante a ver término casta me parece absolutamente inapropiado para definir la organización de clase e institucional política histórica de la españa actual las castas existen en la india a través de una religión hindú y usar y el uso que hizo podemos me pareció siempre absolutamente ridículo vamos a ver el psoe es el régimen del 78 el psoe tiene una constitución hecha a su medida hay gente que no cae en esto el propio artículo 1 de la constitución del 78 dice que españa se constituye como un estado social y democrático de derecho o sea ya está la ideología socialdemócrata entendida a la psoe es decir a la alemana introducida en la misma en la misma constitución a través del artículo 1 a través del artículo 2 se están plasmando ideas que el psoe de la transición defiende y que podemos también es decir la soberanía reside en la nación española la patria común indivisible de todos los españoles y reconoce las nacionalidades etcétera nación y nacionalidad es prácticamente lo mismo no hay diferencia pero ahí se metió un matute ideológico tremendamente nefasto que ha traído unas consecuencias terribles luego tenemos el título octavo de la constitución y el lío de competencias autonómicas que hay que hace que sea muy difícil de limitar cuáles se crea el estado y cuáles se crea una autonomía pues bien todo eso es el psoe todo eso es el programa electoral del psoe desarrollado un programa hecho para que españa se subordine ideológica política económica y cultural e industrialmente a berlín a bruselas y a washington y a estrasburgo por supuesto y que hace el podemos en el fondo mediante ese lenguaje rimbombante de la casta aliarse con aquellos que han puesto de una constitución que en el fondo como había dicho roberto no dará sus primeras intervenciones podemos estar asumiendo es decir el rollo este de derechos humanos y estado de bienestar y lo que decían guita hay que cumplir la constitución de 78 porque son revolucionarios nuevos señores son los revolucionarios esa reformista si se quiere pero puede ser un reformista un reformismo hacia lo peor es lo que está pasando en los últimos años vale roberto yo no creo que porque aquí entra también la dinámica de la gente cuando habla de la unidad de la izquierda y espero la unidad de qué izquierda qué es la izquierda sabes que habría que empezar a valorar ciertas cosas porque yo no tengo nada desde mi punto de vista no tengo nada en común con la izquierda que es podemos etcétera y no tengo nada que ver con ellos soy antitético a ellos por eso muchas veces te dicen que si nazbol que si fascista que si no sé qué pero porque realmente son gente que ha degenerado tanto que ya ni ellos mismos saben lo que son y eso es algo problemático entonces claro la gente con la unidad unidad pero unidad para qué unidad tiene que ser en base a una ideología y unos principios y un programa y una actividad práctica o sea juntarse por juntarse lo único que estás haciendo es el juego al sistema entonces yo creo que ahí hay un fallo de concepción y creo que la mayoría de las organizaciones marxistas tienen ese fallo es decir yo desde que empecé a militar llevo 17 años militando he visto 40.000 unidades de coordinadora comunista y se juntan todos y según se juntan se pelean se destruyen y se separan otra vez incluso esos mismos hacen el mismo proceso varias veces porque porque no hay lucha ideológica porque no hay trabajo conjunto real entonces es como sumar por sumar sumar por sumar lleva a la catástrofe entonces creo que es un problema de concepción también que la gente tiene mucho miedo también a hacer lucha ideológica y que enseguida en cuanto tú disientes esto de lo que está marcado eres un fascista y eso es con la dictadura políticamente correcta hoy en día es así tú y yo lo has vivido mucho últimamente y eso es algo muy problemático porque que no tiene una organización detrás en plan para protegerse mínimamente y sufren un linchamiento que no es normal y no entienden la lucha ideológica yo cuando cojo textos antiguos de lenin debatiendo con gente yo no veo lo que hace esta gente esta gente no hace eso porque no primero no tienen nivel y segundo tienen un modo de actuar realmente lamentable y contraproducente porque así no convencen a nadie así en que están más los problemas y creo que es algo muy problemático luego que supongo que ya el tiempo se me está acabando verdad decir que luego después en lo de federalismo es que quiero hablar de la de nación y nacionalidad porque yo no estoy de acuerdo con la visión de nacionalidad que se tiene por ejemplo aquí en espacio mayoritariamente pero sí creo que hay una diferencia entre nación y nacionalidad otra cosa sería hablar si ya eso realmente por europa está en un proceso de disolución tal que ya no merece ni la pena hablarlo eso podríamos debatirlo pero que no existe nación y nacionalidad como algo diferente yo creo que luego podríamos debatirlo bueno te he quitado te he quitado el timbre pero lo voy a dejar lo voy a dejar porque mete más presión voy yo bien yo yo quería enfatizar el tema estoy de acuerdo con todo lo que habéis dicho porque lo que comentaba santi no sí que quiero enfatizar el tema de privatizador el peso es uno de los principales partidos que ha privatizado las empresas que nacionalizó franco o sea que es muy fuerte es que es muy fuerte es que ese progresismo teledirigido de parte de las élites capitalistas occidentales como decía santi de alemania y de eeuu o sea ese es el mismo proyecto privatizador es el mismo proyecto modernizador que igual lo puede en la época del desarrollismo con franco es es una evolución de eso incluso más más acuciante más fuerte más privatizadora más liberal después de la unidad de la izquierda estoy totalmente de acuerdo con robert en eso tiene haber una lucha ideológica pero porque porque está esta unidad de la izquierda y creo que estaréis totalmente de acuerdo conmigo porque no hay formación porque no se hace formación en izquierda unidad la única formación que hay que yo he visto lo más formación que he visto es todos los miércoles todos los jueves dependiendo del colectivo una reunión del colectivo feminista para hablar de si habían matado a alguna mujer de si se iban a pintar algunas lemas en un paso de cebra o como hacían en asturias coger y poner servilletas de contra la violencia de género en las cafeterías esto es verídico esto es verídico ya que son absolutamente impotentes en lo económico y en lo social tienen que hacer estas cosas simbólicas no que hayan troncaría un poco con la parte positiva que tiene el trabajo de bernabé no de la trampa de la diversidad la parte de verdad que tiene aunque tiene una parte que no comparto que es para mí muy floja no pero a mí no me interesaba de esto es el oportunismo extremo de decir oye el peso es parte de la casta al margen de que estoy de acuerdo con santi de que eso de casta era una locura pero bueno ellos lo hacían así por una forma la cuestión de significante vacíos vale seguimos podéis retomar lo que hemos dicho antes pero voy a hacer un tema que algunos piensan que no es importante pero yo si no queréis contestarlo no lo contestáis pero yo pienso que es clave y que creo que fue una ruptura también lo que era la imagen de pablo iglesias en podemos y de cara a la población general y a gran parte de la clase trabajadora el tema del de la casa casoplón chale grande llamarlo como queráis de galapagar santi quieres decir algo respecto dos minutos ya lo he mencionado antes quiero mencionar que como ha dicho roberto en el fondo roberto está diciendo lo mismo que gustavo bueno de regalarle el mito de la izquierda la unidad de la izquierda es una idea absurda ya fue fomentada por izquierda unida en el año 86 pero cómo se puede unir un socialdemócrata un maoísta un comunista de marxista-leninista que sigue los conceptos de la tercera internacional o cómo se puede unir un liberal progresista si no hay una doctrina que unifica a todos y subordine unos a otros es prácticamente imposible hay por eso la lucha ideológica es importante marx se tiró media vida luchando contra los socialistas utópicos contra blanqui contra prudón contra vacuni lenin contra los seseristas contra los social revolucionarios están contra los trotskistas etcétera evidentemente la verdad está en la lucha y la dialéctica es eso pero bueno sobre la cuestión de galapagar no vamos a entrar en el hecho de que una persona con su salario se compre una casa equis porque eso evidentemente una persona con su esfuerzo monetario puede hacer lo que quiera pero yo creo que criticar lo que supone el chalet de galapagar no implica criticar que una persona se compre un chalet en sí implica que no hay una cierta coherencia vital política en una persona que ha dicho que nunca saldría de vallecas para acabar viviendo en un en uno de los sitios en uno de los municipios con mayor producto interior bruto de toda españa no sólo de la provincia de madrid y al mismo tiempo realmente hipotecar su proyecto político a ese chalet a ese mantenimiento porque evidentemente pero claro cuidado porque pedro sáchez hace lo mismo es decir una persona por sólo estar en una legislatura en el congreso de diputados en españa ya tiene una pensión que jamás un trabajador ordinario va a poder aspirar jamás nunca y eso es tremendamente peligroso porque implica que haya gente que viva de la política que no haya dado palo al agua en otro tipo de profesiones ni en el ámbito de la administración pública ni menos aún en de la empresa privada de ahí que tanto critican las puertas giratorias pero luego acabar metiéndose en un ejércitos movimientos sociales fundaciones etcétera galapagar es un síntoma no como una consecuencia vale yo creo que fue un error político importante porque él lleva el discurso a veces sobre todo con las elecciones de que son los humildes etcétera etcétera y sin embargo cuando hizo esto realmente ha sido muy contraproducente para él a todos los niveles porque esto que está sufriendo por ejemplo de lo que él dice de los escraches que hay unos jubilados siempre ahí molestándole etcétera si siguiera en vallecas o en otro sitio no le pasaría le pasa porque están galapagar y ellos tienen todos los medios y todas las facilidades para hacérselo y luego aparte ha tenido un costo político importante de imagen ya no sólo para los votantes sino para la propia militancia porque rejón y otra gente los anticapitalistas por ejemplo etcétera etcétera es que han intentado comérselo desde abajo precisamente apoyándose en esto yo creo que fue un grave error porque bueno con su trabajo se puede comprar la casa que quieran vale pero si él lleva un discurso no y se ha cimentado todo en ese discurso lo lógico es que lo continúa hasta el final si no está siendo incoherente que yo creo que es un poco la imagen que ha tenido yo creo que el problema es ese que sus asesores o no los ha escuchado desde luego debería de buscarse otros porque no le quieren el bien desde luego vale yo subrayo lo de la incoherencia por ejemplo un marxista aunque para mí pablo iglesias no fue nunca marxista desde que yo lo conozco pero engels por ejemplo se retiró con un con una fortuna importante aunque es cierto que engels pues la utilizaba en la causa no tiene nada que ver no se puede comparar a engels en absoluto con con este personaje no por ninguna parte no sería muy largo sería muy largo esto pero digamos que el compromiso de engels etcétera era inigualable no hay la altura intelectual ni te cuento bien incoherencia yo creo que deja ver la absoluta incoherencia de pablo iglesias y la supeditación y ahí lo entronco con lo que decía santi de los no sé si lo ha dicho santi o robert lo de los asesores o sea como pese a que todos sabían ahí que eso era muy negativo él siguió hacia adelante o sea una prevalencia de sus intereses personales e individuales pese a saber que era un símbolo dentro de la izquierda en ese momento y dentro de la clase trabajadora española y no tuvo problema en dinamitarlo claro quizá pensaba que los medios progres no iban a saltar con eso pero fue me parece no ok diario quien destapó la noticia y entonces ahí fue el problema porque claro si hubiera sido por los medios de su amigo este cómo se llama el catalán rogues rogues no hubiera sido eso jamás no entonces y luego otra cosa que el lazo con lo que decía santi es que claro los problemas de las puertas giratorias es que dices si es con el trabajo de su trabajo de trabajador no pero es que este tío se lo dieron por me parece que era por la herencia no que le respaldaba a su padre una herencia que tenía y luego porque había una confianza en que el tío iba a seguir en la política porque tú tienes esa herencia y no te dan 615 mil euros para que te compres esa casa no y luego por supuesto la absoluta incoherencia es decir no voy a hacer nunca esto y haces eso y más no para mí representa una falta de vergüenza absoluta y a mí en ese momento yo fui un enemigo acérrimo de paulo y les es a partir de ese momento porque la incoherencia fue manifiesta bien seguimos tranquilos que como vamos muy bien de tiempo a ver tiempo luego de hacerlo más sosegado vale es otro tema polémico que jamás veréis en última hora ni en público ni en nada de esto nepotismo en la organización que pensáis adelante de tanti hay nepotismo en la organización porque ya lo había somos aguas lo he mencionado con anterioridad en mi primera intervención para ellos es una práctica habitual nepotismo sentimental nepotismo de amiguetes nepotismo de profesores nepotismo para becas nepotismo para puestos fundamentales en lo que son ministerios evidentemente qué mérito tiene irene montero para tener un ministerio como el de igualdad además ni debería de existir como tal es decir en el nepotismo que ya se daba en el persona con el famoso tráfico de influencias de los años 90 es algo común a esta gente porque es lo que han hecho siempre es decir pablo manuel iglesias turrión ha colocado a parejas amigos y a familiares incluso en puestos determinados para poder controlar controlar y al mismo tiempo que haya gente que le deban favores yo creo que esto voy a ser muy breve y no voy a extenderme mucho más es decir lo único que están haciendo es reproducir a escala parlamentaria pública algo que ya hacían en la facultad esto creo que le tiene que quedar muy claro a la gente y lo digo porque los tres hemos estudiado en esa facultad es que el podemos como proyecto político es la extensión a toda la nación española de lo que ocurría con contrapoderidad promotora en la facultad de somos aguas viniendo de mucho antes es decir es la somos aguasización perdón por el término raro de españa es convertir españa entera en una facultad de ciencias sociales con asociaciones postmodernas izquierda indefinida fastidiando al personal es eso y entonces el nepotismo entonces es el de ahora pero multiplicado por tres muy bien robert adelante yo de hecho diría que es desde antes de contrapoder porque yo me acuerdo de lo que tenían en el colectivo 1984 que rejonera el capo sí 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 antes era por influencias no y por como miniposiciones de poder pero ahora según fueron subiendo se va viendo que a veces más por dinero es decir cuántos liberados puede tener podemos entonces si es un partido proletario que de verdad fuera el profesional de la revolución pone parece estupendo pero si lo único que hacen es colocarse porque es un buen trabajo entre comillas en grande que es fácil en comparación de otras cosas que es un dinero fácil lo que decimos de las pensiones de cuando eres parlamentario etcétera etcétera y más cosas pues claro obviamente cuando llegan y se hace grande por decirlo así todos los partidos burgueses viven del clientelismo y del tráfico de influencias y yo creo que podemos en ese sentido precisamente es un ejemplo de ello de gente que es muy radical entre comillas pero que luego su modo de funcionar que tiene diferente con el del peso aparte de que los de peso son más profesionales que ellos que más tienen de diferente en su organicidad si es lo mismo y cuando se pelean se pelean por cupos y por yo me coloco aquí no me coloco aquí pues me voy y montó más madrid no me coloco aquí pues me voy a la crítica no sé quién si es que es así es por puestos y por dinero no hay principio no hay ideología porque habría que preguntarles cuál es la ideología de podemos y te van a dar una charlilla no en plan difusa sobre lo que supuestamente son pero ni siquiera ellos lo saben entonces es bastante ridículo y es una cosa que son así todos desde el principio vengan del anarquismo o de ataque como viene el ramón espina es que es así es así y es algo que no conoce pero que deberían de conocer de que no hay tanta diferencia con el peso es que de verdad van de la mano roberto el padre de ramón espinar que fue alcalde del peso en un municipio de madrid no lo olvidemos y que al mismo tiempo ayudó a su hijo a tener una preferencia hipotecaria en un piso el nepotismo se va de un partido a otro pero con una facilidad pasmosa vale me pongo el tiempo vale un alto cargo de izquierda unida que no voy a decir el nombre porque me dijo una cuestión de confianza me dijo que pablo iglesias tenía absolutamente calculado según los el número de escaños que consiguiera y según si se metía o no en el gobierno el número de liberados que podía conseguir esto dicho por por él se puso ahí a calcularlo con con calculadora bien qué pasaría yo le preguntaría yo creo que que hay que decirlo porque es algo que está en el sentido de nuestra clase no que qué pasaría si pablo casado su mujer fuese la número 2 del partido que diría la izquierda de eso que diría la izquierda a la izquierda del peso es si la mujer de pedro sánchez fuese la número 2 del partido al margen de la capacidad intelectual que pueda tener el montero que yo no digo es una persona que sea ignorante ni nada evidentemente no es de no es de mi agrado pero es terrible es terrible y aquí nadie dice una palabra de eso y eso es absolutamente vergonzoso y además hay que recordar que cuando pablo iglesias estaba con cómo se llamaba tania tania sánchez también de repente gozo perdón de una popularidad especial y cuando ya no estaba con tania pues ya no no era tan popular no sé si ahora me denunciará alguien porque esto será claro machismo seré machidulo fascista el trotskista guardia civil y enterrador pero pero en fin esto es es alarmante es vergonzoso y o también como irene montero fue también subiendo en podemos porque ella no estaba desde el principio con las parejas que iba teniendo que o sea nunca iba de una pareja que estuviera en un puesto inferior siempre iba hacia arriba entonces esto también hay que decirlo y te dicen que eres machista si dices esto pero es una realidad bien yo has estado a punto de llamar a irene montero irene mortero con eso ha dicho con eso porque se convierte en el meme del vídeo eso no no era mi intención gracias bien tenemos siguiente saldo de la acción de gobierno y de unidas ahora ya meto a unidas podemos que no unidos sabéis que hubo un breve interludio donde fue unidos podemos pero eso ya no estaba de moda y hubo que enviarlo a unidas podemos saldo de acción del gobierno hasta ahora al margen cuidado porque luego lo hablaremos al margen del tema de la gestión de la pandemia vale saldo del gobierno al margen de la gestión de la pandemia adelante santi yo creo que es muy difícil hacer una valoración de la gestión gubernamental de la coalición de gobierno en españa actualmente se mencionaba la pandemia porque prácticamente todo este año 2020 ha sido un año marcado desde que empezaron las cuarentenas masivas en europa occidental y américa en marzo a subordinar muchas políticas estatales a eso a la pandemia pero evidentemente si se puede mencionar cosas se puede mencionar lo que he dicho de la mochila austríaca que por si mucha gente no lo sabe implica que supuestamente podemos lo votó por error pero la mochila austríaca implica que hay una privatización digamos implícita no explícita de las pensiones de la hucha de las pensiones españolas e implica una cosa muy grave y es que en el momento que un español fallece el dinero de su pensión no va a la caja única de las pensiones sino que queda amontonada que queda privatizada por una gestora y eso supuestamente por error lo votó podemos en el parlamento al mismo tiempo que ha votado la privatización de los puertos al mismo tiempo que ha decidido que no ha acabado con la reforma laboral y por no hablar de una cosa que es tremendamente antisocial y antipatriota como fomentar la descentralización que ya está implícita en la propia constitución española de la administración pública a través de su conchabamiento con los separatismos porque esto es una cosa que muy poco los obreros tienen que tener clara una cosa apoyar la desmembración españa e implica sobre todo a nivel obrero la ruptura la destrucción de la caja única de la seguridad social y la ruptura de la caja única de la seguridad social ningún marxista serio puede defenderlo ni para ni a nivel doctrinal ni a nivel de por taxis política pero evidentemente insisto insisto porque la mochila austríaca es de una de las cosas más graves que se han podido hacer en españa está muy está muy determinada la práctica de podemos en el gobierno por lo que ha supuesto la pandemia pero entraremos en la siguiente pregunta en ello funciona funciona la sirena vale robert adelante dos minutos yo nos hablan muchas cosas aquí no me va a dar tiempo para intentar ser rápido sobre lo que has dicho de la imagen que da que sea su mujer su marido no el número uno y dos eso se da en más sitios la cuestión es a mí no me parece mal la cuestión es si la persona tiene capacidades demostradas para ello es decir puede coincidir claro que sí da igual pero creo que en este caso no coincide ese es el problema claro que esta gente luego te critica no es que su hijo no es que ya claro y nosotros que la cuestión es capacidad demostrada la tiene yo creo que no ahí está la incongruencia sí perdona una cosa robert muy rápido al margen de lo que nos parezca fidel castro y raúl castro eran de las nueve que quedaron cuando hicieron la cuando empezaron la guerrilla cuando llegaron ahí o sea ahí sí que hay desde un inicio al margen de lo que te parezca cada figura no ya está perdona yo voy a obviar el tema porque si no nos vamos a liar aquí de verdad porque yo tengo una visión muy negativa de ellos pero si quiero decir otra cosa sobre lo que se habla de podemos hay que hacer diferencia entre lo que dicen y lo que hacen porque creo que también es bastante bastante importante porque claro habla santiago de lo de la descentralización es que yo no creo que ellos estén descentralizando es que creo que están destruyendo directamente porque luego hablaremos de federalismo centralismo etcétera pero es que podemos lo que está haciendo en cataluña por ejemplo o en el país vasco en galicia han desaparecido por algo será lo que están haciendo es sumarse a esos movimientos que son para mí profundamente reaccionarios y apoyar cosas que no tienen ningún sentido ahora mismo y que no tiene nada de revolucionario de claro para mí su modelo territorial que mucha gente dirá no son federalistas como tú no que me lo dicen ellos sí mira por aquí de la vista como yo ellos son tienen un proyecto anarquizante que en el fondo lo que hacen es dejar todo como un erial destruirlo todo ya la cultura americana posmodernismo y decadencia general de la sociedad entonces en ese sentido podemos puede decir mucho pero lo que hacen la realidad lo que hace colado en barcelona por ejemplo que tiene un nombre y es reaccionario vale te iba a dar diez segundos más porque como te he quitado yo pero bueno antes lo he parado un poco voy yo me parece muy interesante lo de la mochila austriaca porque no sabía hasta qué punto santilo si quieres en el tiempo que tengamos de mar lo hablamos mejor porque creo que es muy importante no sabía hasta qué punto está se está desplegando ahí al tema pero bueno la reforma laboral ahí está sin tocar la jubilación también tanto que se criticó y algo que quiero incidir que a lo mejor pocos saben que es la continuación de la privatización de renfe que viene además por directivas de la unión europea que esto ya viene de lejos que se fue privatizando el tren de mercancías etcétera pero que dentro de unos meses van a empezar ya a competir con renfe competir competir dime tú que puedes competir en un servicio como el ferroviario que hay una línea y de tren o dos van a empezar a competir empresas privadas con renfe vale o sea imaginaos lo que puede pasar y por otra parte la continuación de la privatización de banquia donde ya os acordáis pablo iglesias al chico lo lamento no consiguió no consiguió pese a todos sus premios y su capacidad intelectual no consiguió convencer a pedro sánchez para que no la privatizar entonces ahí tenemos una continuación de aquello no lo yo además como profesor os digo que el tema de la lomloi que han hecho es una absoluta aberración aberración y una barbaridad porque están haciendo prácticamente lo mismo que el pp o sea esa esa ley la lomloi podría haber sido aprobada absolutamente igual por el psoe sólo que ellos han metido un poco de feminismo y la cuestión esta de de queer que luego le irán metiendo la transversalidad y tal pero es una es una ley que me perfectamente hubiera apoyado el psoe lo hubiera sacado absolutamente igual y que deja absolutamente igual los problemas de la educación en este país y no hay ningún enfrentamiento tampoco con la iglesia hay una reducción pequeña de la cuestión de que la religión ya no va a puntuar pero se va a continuar con la escuela concertada etcétera porque es que ellos llevan a sus hijos a la escuela concertada no pueden estar en contra la mayoría los lleva la escuela concertada entonces al final para mí absolutamente social liberal la síntesis de su acción de gobierno bien yo quiero añadir una cosa si me permitís yo estoy de acuerdo con roberto aunque su política territorial es absolutamente disolvente pero no sólo en cataluña país vasco y galicia sino en valencia baleares andalucía con un estatuto autonómico que podemos defiende y hace suyo aunque fue aprobado por el psoe y el pp que convierte a blas infante en padre de la patria andaluza y yo lo siento pero blas infante p un señor que se convirtió al islam y que pretendía reconstruir al andaluz e islamizar europa cosa que es absolutamente ridícula por parte de alguien que se llame izquierdista de reivindicar a un memo y a un cretino como fue blas infante por muy fusilado por el franquismo que por el agrar por los franquistas que fuese por los alzados pero lo que está claro es que el propio palo chenique defendía cambiar el estatuto de autonomía de aragón para reivindicarlo como nación es decir podemos es un partido disolvente de la nación española de la unidad familiar en españa de las redes de clase que ha habido siempre históricamente por mercados que estuviesen a nivel sindical y a nivel comunitario en los barrios y evidentemente es un partido en fin robert quiere responder algo en un minuto sí yo bueno no estoy diciendo santiago estoy de acuerdo he puesto esos ejemplos porque son los más sangrantes obviamente no es igual en catalonia en aragón la fuerza que tiene el proceso en general obviamente para mí aragón no es una nación y no reivindicó las infantes y la posición que tiene podemos allí es lamentable no estoy de acuerdo quería decir eso porque ha parecido como que en los otros sitios me parece bien y no no me parece bien vale 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 yo vamos a tener tiempo de hablar de la cuestión territorial vale de hecho en la próxima pregunta es vuestra opinión de la gestión de la crisis del kobe 19 empezamos con a oye me tocaba a mí no si yo no he hablado si es que veis soy no has hablado perdón has hablado si quieres añadir algo estamos abiertos a tus sugerencias no voy a añadir nada por el bien del colectivo bien seguimos lo digo para que tengamos más tiempo en no no por por otra cosa bien la siguiente pregunta es la opinión de la gestión del kobe 19 santi adelante pablo iglesias será responsable de la gestión de las residencias de ancianos en toda españa y lo que ha ocurrido en las residencias de ancianos es prácticamente una matanza de pensionistas de antiguos trabajadores que es inenarrable lamentable condenable y asquerosa es decir aquí ha habido muchísima gente contaminada y muchísimos muertos por una gestión de un gobierno que no ha estado para nada a la altura de las circunstancias y que además como españa es un país porque como bien has indicado tú yo en un momento dado que era una potencia industrial durante el franquismo lo que tenía que haber hecho el movimiento cobrero comunista los 70 era obrerizar poner bajo gestión obrera empresas que ya eran estatales pero no ganó el peso de las elecciones y prevertizó hasta 60 empresas cosa que narra lisa melchor en la razón comunista en un artículo que es el primero que publicamos muy bueno que ha hecho si lo que ha hecho lo que ha hecho el gobierno es básicamente supeditar el fin de la primera cuarentena al monocultivo turístico que del cual españa depende para poder vivir y eso evidentemente lo que haga con lo que ha conllevado es que al acabar el verano y llegar a otoño el número de muertos y de contaminados perdón por la palabra que ha habido con la segunda aleada ha sido tremenda estamos si no fuese por la vacuna que no sé yo cómo se va a estar distribuyendo podría haber perfectamente una tercera aleada porque no han hecho como china o como han hecho en cora del sur bueno que es decir una cuarentena dura fuerte única y luego ir poco a poco desembarazando un poco el asunto han preferido hacer en españa y en otras naciones cuarentenas tremendamente melifluas que lo que han hecho es empeorar la situación en vez de mejorarla o sea que yo si tuviera que darles entre un 0 y un 10 una nota al gobierno sería un menos 9 o un menos 10 y evidentemente pablo iglesias se ha comportado como un auténtico responsable y casi como un criminal vale robert adelante yo hay una cuestión que es que esta gente luego no cree en el estado no dice que el estado se difumina y luego lo emplean muy mal es decir en vez de estar permitiendo trenes seguros no que se llamaba en plan líneas seguras a mallorca de los alemanes lo que deberían de haber hecho es cerrar las fronteras y efectivamente tomar cartas en el asunto de un confinamiento duro y unas medidas que fueran claras desde el principio de esto es lo que hay informar informar a la gente de por qué es lo que hay y elevar la conciencia de la gente de que el bien colectivo está por encima de irte de fiestas a rabes como ha pasado aquí en cataluña bueno hoy ha sido un desalojo de hecho lo he leído es muy ridículo es muy ridículo un gobierno que está ahora sí ahora no ahora alguna cosa ahora no porque qué es lo que pasa que salen las teorías de la conspiración y cogen fuerza y esa no lo es es profundamente egoísta individualista y reaccionaria eso es un problema grave luego tenemos un estado que bueno a mí no es el ideal obviamente pero obviamente en una pandemia mundial qué sentido tiene que haya 17 mini gobiernos con la salud de la gente cuando además si tú lo haces mal en un sitio repercuten todos los demás por lo tanto qué sentido tiene que en este caso toda la gestión de la pandemia esté totalmente centralizada desde el principio porque porque es la única forma eficaz de poder resolver eso es así es que es así y la gente no es que las autonomías las autonomías lo que tú quieras pero que tampoco yo tampoco es que sea pero bueno la cuestión es esa autonomía en una cosa que es como esto que es la pandemia no pueden decidir en valencia uno hace esto el otro en aragón lo otro pero esto qué es qué país es esto no puede ser es una vergüenza hay una pandemia mundial pues obviamente todas las cuestiones de sanidad tienen que estar centralizadas y no puede ser que cada uno haga lo que le dé la gana porque si no tenemos lo que tenemos aquí que es que además lo usan hasta políticamente pasa aquí en madrid pasa en cataluña es decir lo usan para su está la gente muriendo y están ellos y la economía en la ruina y están ellos jugando para sacar votos en las elecciones vale totalmente de acuerdo con vosotros decían que no iba a haber dieciséis de navidades y ha habido diecisiete coma coma mil yo sinceramente creo que se tendría que haber hecho una centralización absoluta de los servicios sanitarios desde el gobierno central y además abogo y aquí dejo un poco algo que hablaremos después sobre el modelo territorial creo que tendría que haber una centralización automática ya de toda la cuestión sanitaria y que no fuera competencia de las comunidades autónomas en más creo que respecto a la educación también se tendría que producir esto no sé si hasta un punto del 100 por ciento pero en sanidad lo tengo clarísimo porque además en china por ejemplo cuando empezaron las reformas pro mercado y pro capitalistas más fuertes condensión bien en los 80 y fue avanzando la cuestión una una cosa que hicieron fue descentralizar la gestión de las empresas y también pasó en parte con Gorbachev en la prehistóica y con la glas no que fue descentralizar para facilitar la privatización o sea porque estás individualizando estás haciendo pequeñitos los trozos y es más fácil luego privatizarlo y ese es un problema muy grave que hay en españa entonces creo también que otra cosa criminal que ha ocurrido que apunto con lo que decía santi que con el tema de la residencia las residencias tendrían que haber sido nacionalizadas de inmediato al menos mínimo durante la pandemia y eso hubiera tenido un consenso absoluto de parte de la población o si no absoluto mayoritario de parte de la izquierda porque es una vergüenza lo que ha pasado en las residencias privadas también en las públicas pero las privadas más también el trato tantos aplausos y tanta leche disculparme la palabra con con los profesionales médicos y estaban echando más horas que tontos no se ha contratado suficiente gente ha sido vergonzoso ha sido vergonzoso o sea una de las razones por la cual el medio izquierdo unidad del partido comunista ha sido la pésima gestión de la pandemia además de otras cosas como los guiré etcétera lamentable la primera la primera cuarentena si se por ejemplo cuando se aplicó el estado de alarma cuando se aplicó el estado de alarma si se centralizaron competencias fue después en la segunda oleada en el otoño cuando se descentralizaron claro pero yo digo santi nacionalizar la residencia no no claro pero si nacionaliza centralizas claro vale vamos con la siguiente donde encuadraréis actualmente a podemos en el espectro ideológico esto creo que ya lo hemos hablado antes pero si queréis decirlo así con tres palabras si tuvieras que decir qué qué recorcholis que recorcholis son que diríais adelante santi podemos es izquierda indefinida y lo que en el materialismo filosófico de bueno se define como esas corrientes de la izquierda en la que acaban en el basurero las la gente que ha fracasado o que ha ido perdiendo la acción política de las y las generaciones de izquierdas políticamente definidas que tienen un proyecto definido de estado jacobinos liberales o anarquistas demócratas comunistas de la creación internacional maoístas asiáticos y que se define por cuestiones éticas morales subculturales sociológicas etcétera y que tendría tres 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 familias la extravagante movimientos sociales un ejes la divagante intelectuales y artistas es decir los los bajo firmantes de los manifiestos que no valen para nada y luego una mezcla de esas dos que sería la izquierda fundamentalista que es podemos que se puede organizar en un partido pero que no busca en absoluto transformar el estado ni definir un proyecto político respecto de él sino medrar en el estado y bienestar para que sus las agendas minúsculas de los grupos que las componen se lleven a cabo aquí entran tanto postmodernos como antipostmodernos porque hay feministas radicales en podemos que son antipostmodernas o sea yo creo que el fallo de catalogarlo todo como postmodernismo es que anegas la parte por el todo y la especie por el género y no ves que dentro de la izquierda indefinida que es un problema mucho más grave entra gente que no es postmoderna incluso hay gente que desde derechas entre comillas que también postmoderna la izquierda fundamentalista ya ha dejado de tener el manifiesto comunista el capital los grundris como textos de referencia y lo que tiene que es la declaración universal de los derechos humanos como si se fuesen los 10 mandamientos no cuesten supuestos a crítica o no se vea que realmente son un flatus budis sin aplicabilidad política real recuerdo que en el consejo de seguridad de la onu hay cinco estados con derecho de veto y que los países comunistas del siglo pasado los criticaron como derechos burgueses e incluso en la declaración del caigo del año 90 países islámicos dijeron si derechos humanos pero por encima está la salida así que es podemos es un izquierdismo infantil pero en términos de bueno izquierda fundamentalista que se generen ellos mismos la verdadera izquierda el verdadero socialismo la verdadera democracia etcétera perdona una cosa una cosa muy breve una pregunta muy breve santi me has dicho que esa izquierda indefinida ya no tiene al capital al manifiesto ni a los grundris de referente me estás diciendo que tampoco ven mi programa los líderes de podemos por desgracia no yo si quiere bueno pablo me ha bloqueado paloma no me ha bloqueado en twitter yo le puedo mandar a rejón le puedo mandar a rejón un mensaje si quieres pero sus referencias son absolutamente vacuas es decir es no te aproveches antes no no ya después tendremos después tendremos tiempo vale perdonarme que os trate con confianza robert adelante creo que con las definiciones hay que tener cuidado porque creo que la excepción no no hace que deje de existir una regla por decirlo así es decir obviamente él ha puesto el ejemplo de la rafem yo creo que la mayoría de las rafem son muy postmodernas pero sí que es verdad no que hay algunas que no lo son se suele admitirlo porque es la verdad pero creo que son la excepción y son algo muy concreto que no hace que lo que voy a decir yo ahora lo voy a decir con seis palabras muy rápido creo que no anula lo general o en este caso también lo hegemónico creo que es lo hegemónico en podemos creo que las rafem no son lo hegemónico en podemos a día de hoy y creo que es una izquierda izquierda de comillas en estilo un poco ya americano no nuevo izquierda postmoderna cosmopolita reformista y por lo tanto antinacional yo creo que es lo que es podemos aunque luego muchas veces hable de la nación y de españa pero lo hacen para las elecciones y diciendo que españa la seguridad social y para mí es algo muy diferente y es algo que queremos transformar y ayudar a desarrollar y creo que es algo más que su demagogia barata antes de las elecciones de ello mi definición ideológica sería esa muy bien vale pues yo creo que actualmente son de un punto de vista económico bueno son que dice a nos al final son que necesitan los de facto como es todo el espectro y en esos intervenciones de santi que le he visto en otras entrevistas que es el proyecto al final también tanto el pp como el psoe son una social de son un que ni se animo más o menos atemperado son social liberales no sé si decir de izquierda ya no me atrevo ni siquiera decir de izquierda diría que son social liberales y culturalmente con esa política que tú además enfatiza muy bien en tu libro robert de la el culto a la transgresión al postmodernismo sí que pienso que aunque hay radicales feministas que no son estrictamente postmodernas pero sí que creo que están influenciadas por un pensamiento idealista y metafísico por tanto no compatible con el marxismo ni con el materialismo histórico que es lo mismo el materialismo histórico y la crítica marxista a la economía política burguesa por tanto yo creo que al final es un social liberalismo mezclado con una izquierda podríamos llamarle solista no porque sea soros quien está detrás sino solo como digamos logo de todo aquello de esa oligarquía capitalista internacional que los está financiando como la cia en su momento financió por ejemplo al partido al sector más derechista del partido laborista para que no no la influencia marxista no siguiera produciéndose no pues eso es lo que lo que ellos hacen es apuestan al caballo que les interesa dentro de cada izquierda no en un momento izquierda unida no interesaba a apoyar o no un caballo que era todavía más débil y dentro del caballo débil apuestan a sus favoritos que son los más postmodernos indefinidos etcétera no por tanto que en ese anismo social liberalismo proyecto privatizador de los grandes sectores de la economía no cambia en absoluto y culto a la a la transgresión robert porque además no queda otra no queda otra como lo económico ya no existe no queda otra que enfatizar el moño de pablo iglesias al final lo más de izquierdas es el moño de pablo iglesias vale quiero ratizar una cosa si me permitís cuando he puesto el ejemplo de las razfem como izquierda indefinida no estoy diciendo que no haya razfems antipodemitas fuera del podemos y que no sean y que sean antipos modernas de hecho las hay lo único que dicho independientemente de podemos pero que también es que el feminismo radical es una variante una familia dentro de la izquierda indefinida no lo que ha dicho roberto que agradezco el matiz pero quería yo también aclarar vale robert tú quieres decir algo en un minuto a ver es que yo le he oído hablar a él de izquierda indefinida yo no le he ido a gustavo bueno entonces tampoco creo que meterme aquí a hablar de términos y a donde engloba y a donde no engloba creo que sería desvirtuar un poco el debate si quiero decir que bueno aunque haya razfems que no son pos modernas creo que sí están muy influenciadas por bueno por el liberalismo y lo pequeño burgués y que en este sentido como no son lo hegemónico creo que sí que lo puedo englobar así pero vamos solo el detalle para que me entiendas bien ya está vale seguimos con la siguiente pregunta pensáis que podemos cumplió el papel creo que en parte le hemos respondido es si queréis ser más breve no pasa nada pensáis que podemos cumplió el papel del peso de gonzález para neutralizar al pc pues os parece válida la analogía personal entre gonzález e iglesias adelante santi como dijo marx en el 18 brumario de luis bonaparte hegel siempre dijo que la historia se repetía al menos dos veces lo que le faltó añadir concluye marx una vez es como tragedia y otras como farsa si felipe gonzález fue la tragedia pablo iglesias es la farsa si el psoe de sureste esa es la tragedia que sigue siendo trágica para la nación la farsa es podemos creo que poco más puede añadir porque sería volver a repetirme lo que he dicho los vasos comunicantes entre uno y otro que es un subproducto del psoe etcétera así que con la cita del 18 brumario de luis bonaparte me doy la respuesta por hecho me ha gustado me ha gustado mucho robert adelante yo ya he hablado antes también yo pensaba que esta la ibas a quitar yo creo que hay una bueno una relación ahí simbiótica entre podemos y el psoe y que el psoe ahora mismo bueno sigue creciendo a lo mejor puede terminar prescindiendo de pero hoy en día sus apoyos el principal es podemos más todos esos que hacen concesiones en cataluña país vasco bueno en más sitios porque es con todas las fuerzas que quieren sin una perspectiva revolucionaria de ningún tipo desmembrar el país lo cual pues yo creo que un gobierno de coalición se dedique a tener dependencias con este tipo de gente pues ya te dice mucho de su naturaleza y que el psoe ahora mismo no porque el psoe pues es lamentable desde hace muchísimos años pero creo que lo que está haciendo ahora es una cosa que la tienen estudiada porque les puede pasar bastante factura y yo creo que terminarán fagocitando a podemos es mi opinión el abrazo del oso no el famoso abrazo del oso vale voy yo también muy rápido porque creo que en parte efectivamente lo hemos contestado pero me quedo yo creo que lo que ha dicho santi es insuperable en ese sentido lo lo firmo también pero me parece interesante señalar la cuestión personal de la psicología narcisista que tenían ambos personajes tanto felipe gonzález como pablo iglesias creo que ese narcisismo excesivo es absolutamente pequeño burgués y creo que por ejemplo en el libro lo hacía en españa no recuerdo ahora alfredo grimaldo puede ser en ese libro se constata hay una gente que explica que tuvieron una reunión con felipe gonzález cuando era estaba en el franquismo todavía y tal y era un líder laborista y tal y que es coge y se pone a lo mejor me equivoco no pero más o menos era así que él pone los pies en la mesa y se pone a fumar un puro no que en esos pequeños gestos en esas pequeñas cosas él se daba cuenta esa gente de la cia se daba cuenta que no estaba ante un líder obrero no estaba ante alguien que fuese un revolucionario auténtico no yo creo que ellos se cuidan mucho de a quién sacan en la televisión por quién apuesta hay análisis psicológicos profundos de la persona por la que están apostando y creo que no es una cuestión baladí y creo que en ese sentido la cuestión cultural y la cuestión de la firmeza ideológica que no tiene que ver con el dogmatismo la cuestión de de ser de un determinado de una determinada psicología de compasión de una determinada humildad dentro de que uno puede tener en algunos momentos puede tener un papel protagónico en la historia no 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 quiero eliminar el papel de los grandes personajes históricos no además de engels de lenin etcétera no pero tener esa humildad y saber que estás por una causa no yo creo que el narcisismo es muy peligroso ese narcisismo tan grande que tiene y como ellos lo analizan perfectamente no simplemente quería apuntar eso vale ahora vamos con política interior y lo he dividido en dos partes vale una es el tema de la unión europea si os parece adelante santi como su producto del peso es que es podemos ser europeísta muchas veces el propio monedero ha estado reivindicando a los partisanos italianos como ejemplo de europeísmo antifascista como si la unión europea antes comunidad económica europea pues un bloque antifascista que ha impedido que en europa haya habido una nueva guerra mundial bueno en europa ha habido guerras después de la caída de la unión soviética y está la balkanización de yugoslavia ahí está lo que está ocurriendo en ucrania pero hay que tener una cosa clara la unión europea la comunidad económica europea anterior no es más que un producto de la guerra fría y es la extensión económico-social de la otan en europa occidental que construye el estado del bienestar no sólo con la socialdemocracia sino también con la democracia cristiana que esto es muy importante que puede ser la gran olvidada en todo esto partiendo de la economía social de mercado y del ortoliberalismo y que se construye para evitar el avance del comunismo soviético a europa occidental esa era la finalidad única de la comunidad económica europea cuando se crea el hecho de que haya caído la unión soviética pero que la unión europea sigue existiendo y mediante la reunificación de alemanas se haya extendido a europa del este y hacia los balcanes lo único que muestra es que el proyecto geopolítico con el que nace la unión europea con excepción de la otan sigue vigente no sólo contra la rusia de putin sino también contra la república popular china es decir a estas alturas que haya un partido que se defina así bueno como se ha definido tantas veces podemos desde su perspectiva que defienda ese nido de tiburones en el cual hay lobbies think tanks empresas y grupos de presión que a través de bruselas utilizan a los estados para su propio beneficio y que no tengan en cuenta que europa las únicamente ha estado unida bajo la batuta de la paz americana siendo su lugar teniente alemania y además siendo alemania en la nación del mundo con mayor número de bases de la otan estadounidenses pues nos tiene que hacer desconfiar de la política exterior de podemos ya está vale robert adelante sobre la política exterior claro también tiene en cuenta de que ellos en fin no son los que mandan el gobierno realmente si ellos llevan a la política exterior yo creo que sería peor todavía así si es posible no hay más que ver su posición por ejemplo con el tema de gibraltar que es algo reciente en el cual pues bueno más de lo mismo no al final se pliegan a lo que dice gran bretaña y aquí no ha pasado nada y el tema de la soberanía tanto que habla paluleses antes de las elecciones de la soberanía se le olvida no que tenemos ahí una base militar de un país imperialista en nuestro territorio diga lo que diga la gente porque hay mucha gente que está en plan de no que voten van a votar los monos y los soldados de inglaterra porque ya me contarás la gente vive en la línea no en gibraltar resulta que el derecho de terminación no es de los pueblos y es de los enclaves militares para justificar el colonialismo es cuanto menos ridículo respecto a una europea pues es que a mí bueno santiago ha hecho una buena explicación del origen de la europea la europea es imperialista es reaccionaria y desde luego esos efectos los vivimos aquí en españa porque además somos un país de segunda en europa en el mejor de los casos en los cuales nos han condenado a no tener industria y a ser dependientes somos un país de servicios y un país dependiente del turismo extranjero que es el turismo nocivo que vino ahí al principio de la pandemia que nos ha destruido ha ayudado ha contribuido a destruirnos como país entonces mientras estemos en la europea creo que la soberanía nacional del país va a estar secuestrada y creo que podemos y aquí lo quiero hilar creo que podemos es uno de los factores que puede dificultar que eso pueda pasar aquí entonces desde luego ellos lo disfrazan no de izquierdista de que están haciendo bueno la lucha por los derechos humanos pero claro es que se supone que hay algunos ahí que dicen que son comunistas no entonces están hablando de una carta de los derechos fundamentales que legitima la propiedad privada claro entonces ya cuando ves a enrique santiago defender eso no está defendiendo el fondo la propiedad privada vale yo luego hablaré del tema de los derechos humanos pero lo dejo para más adelante yo aquí con el tema de la unión europea como sabéis discrepo parcialmente de vuestra posición coincido en el sentido de que evidentemente es un proyecto imperialista es un proyecto capitalista controlado por alemania etcétera pero sí que considero que puede ofrecer una oportunidad para internacionalizar el conflicto entre capital trabajo y fomentar la el internacionalismo de los trabajadores ya sé que me diréis pero bueno qué vamos a fomentar no cuando no tenemos ni siquiera un idioma común pero sí que es cierto que las nuevas generaciones no son las que eran antes sí que es cierto del inglés aunque ni mucho menos la población es bilingüe así que el inglés ya está sirviendo yo por ejemplo soy profesor y en la mayoría de centros ya el inglés se dan varias asignaturas en mi lengua y ahora los ingleses se han ido a la unión europea que para mí ha sido un desastre ha sido un una destrucción de fuerzas productivas pero espero que tengamos tiempo que ahora no nos va a dar tiempo de hablar del tema pero creo que aunque la unión europea sea eso que coincido con vosotros creo que puede ser un puente igual que fue la unificación de alemania en su momento y se superó o fue la conquista que hubo fue la eliminación de los aranceles en la edad media en los en las ciudades por el propio crecimiento del mercado decía más lo dice en el capital en otros sitios que el mercado tiene una misión histórica que es interrelacionar el destino de las clases trabajadoras de distintos países no entonces yo creo que tenemos que ver esa parte positiva de la unión europea no para suscribir sus políticas imperialistas ni nada por el estilo sino para aprovechar esa plataforma para unirnos con los trabajadores de otras partes de otros países de la unión europea y ahí también discrepo constante lo hablamos en otra ocasión con el tema de que sí que es cierto yo prefiero que los los jolines como se dice los conflictos imperialistas se resuelvan en en reuniones que duren muchas horas que con guerras y sigue cierto que la guerra que ocurrió en los balcanes era de países que no eran miembros de la unión europea yo una cosa yo quiero rober un minuto de respuesta si yo una cosa porque muchas veces mucha gente legitima esto no citando a marx pero claro que tener en cuenta que cuando hubiera marx incluso los estados eran diferentes es decir cuando luego se da esa burocracia esa militarización de los estados propios del imperialismo hay ciertas cosas que cambian entonces la unión europea en realidad va a ser un lastre para cualquier cambio o transformación que se quiere hacer y aquí en españa con lo de la soberanía ya ni os cuento pero creo que a día de hoy ser parte de un bloque imperialista creo que no es algo positivo solo quería hacer ese apunte para que quede claro en mi opinión y ya está vale santi quiere decir algo de la misma manera que a roberto lo voy a regalar el mito de la izquierda a ti te voy a regalar españa frente a europa de bueno vamos a ver coincido con roberto en esto el del error de tu análisis roberto a mi juicio consiste en pensar que la clase obrera es en términos de bueno que se van a entender una totalidad atributiva universal unida al margen de la dialéctica de estado el error tuyo sí 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 el error tuyo es considerar que la clase obrera es homogénea e igual en todas las naciones y que además de la lucha de clases no existe una lucha entre estados que hace que las burguesías se enfrenten entre sí y los obreros se enfrentan entre sí dos guerras mundiales han probado eso el problema es que cuando nosotros llevamos nuestra fruta a la frontera de francia dentro de la unión europea son obreros y agricultores franceses independientemente de que sean intereses burgueses y terratenistas que también no lo niego los que tiran nuestra fresa y por tanto ahí hay un problema a resolver es muy difícil o prácticamente imposible porque europa no ha estado unida jamás salvo por la paz americana de la guerra fría europa es el lugar con más guerras de la historia qué queréis que hagamos dejamos este debate porque yo creo que es muy interesante o lo ponemos para luego lo hacemos uno de un minuto más y yo respondo y respondéis que vale venga un minuto para mí estabas hablando de la guerra mundial es que se toque real mundiales ocurrieron previamente en la fundación de la comunidad económica europea de lo que era el presidente de la unión europea por tanto no es cierto que no ha habido guerras entre los países miembros de la unión europea pero sí que ha habido fuera con los intereses imperialistas que representan yo no digo de seguir esos intereses imperialistas digo de aprovechar la unión que se produce y la resolución de conflictos más pacífica entre los las clases trabajadoras de los países miembros para resolver los problemas de fuera y ayudar a la conformación de una internacional obrera que al final lo vamos a tener que hacer sí o sí porque ahora por ejemplo con lo que pasa con el pacto este que han llegado en la tierra con el prensa y con la unión europea perdón gran bretaña es absolutamente regresivo o sea es peor para los trabajadores que lo que había antes porque en las mercancías siguen siendo libres pero ahora los trabajadores van a tener muchas más dificultades para vivir en un sitio en otro y luego va a hacer al final es pauperizar todavía más la vida y las condiciones laborales de adversas trabajadoras y bajar los salarios no sé quién le toca esa santi oa robert no a roberto y luego yo yo hay una cuestión yo creo que la clase obrera es internacional pero son y que la contradicción principal es la de capital y trabajo pero no niego que hay otras vale por debajo es decir obviamente hay contradicciones entre estados es algo obvio y lo que tú estás diciendo por ejemplo de la fruta que es un caso concreto precisamente pasa porque hay una alienación y precisamente hay una influencia del nacionalismo del chauvinismo en esos obreros que realmente les induce a hacer eso si hubiera una situación pre revolucionaria o de concienciación elevada sinceramente creo que eso no pasaría y creo que obviamente yo creo en un partido un estado es decir creo que es el modelo organizativo pero claro eso no quita que la clase obrera es internacional y que por supuesto a pesar de esas contradicciones hay que luchar precisamente porque los obreros no actúen unos contra otros pero yo sí entiendo que hay más contradicciones no te voy a decir esto es así y ya no 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 hay nada más obviamente no de hecho hay muchos más ejemplos que el de la fruta de que precisamente se vuelven reaccionarios esos obreros simplemente por la falta de conciencia de influencia de una organización revolucionaria por eso es tan importante la existencia de organizaciones como disuadores disuasorio disuasorio santi te tocaba un minuto si queréis de verdad creo que es un tema fascinante si queréis un día os invito aquí o lo hacemos en nuestros canales un debate sobre el tema internacionalismo unión europea política exterior porque creo que es súper interesante y pienso que confrontar es crecer al margen de que nos convenzamos o no es crecer adelante yo también estoy de acuerdo con que una nación un partido usa un estado un partido por eso estuvo siempre me pareció la creación del peso un error ahora bien y esto lo explico en la vuelta al revés de marx siguiendo tanto a marx en el capital como bueno yo no subordino la dialéctica de clases a la de estados o a la de imperios ni al revés eso es un error hay gustavo bonistas que subordinan la que niegan incluso la dialéctica de clases y dicen que es una dialéctica de estados o subordinan la de clases a la de estados no lo que yo digo con bueno y con más es que son una única y sola dialéctica en que es una dialéctica muchísimo más compleja de lo que aparece evidentemente la clase obrera la clase burguesa los campesinos tienen elementos y luchan contra fuerzas iguales con sus particularidades en todas las naciones eso nadie lo puede negar el desarrollo de la industria y los mercados internacionales se han probado ahora bien la dialéctica entre estados no es meramente superestructural ni meramente una cuestión de nacionalismo es una cuestión de que los estados las naciones están históricamente causalmente determinadas por su pasado histórico y no se pueden desprender de ellos por lo tanto la dialéctica es una y trina la lucha de clases es lucha de clases de estados y de imperios a mí me gustaría decir una cosa pero supongo que no vamos mal de tiempo si queréis doy un minuto más queréis un minuto más por mí una cuestión muy rápida porque esto sería muy largo sobre el peso de la tradición histórica de pertenencia que has dicho en el fondo el marxismo contra los elementos de esa tradición que son reaccionarios y que hacen que precisamente no se pueda atender a eso o que haya más trabas a ello es un objetivo también de la revolución por la revolución cultural entonces mira me leeré el libro de gustavo bueno y nos pelearemos o no no lo sé y lo debatiremos sabiendo exactamente lo que piensas porque claro que a lo mejor voy a interpretar y es un debate que no vale para nada es que a mí me explican posiciones que no tengo y si está coloquio que no es un debate es un coloquio realmente me permite a mí aclararlo lo digo es decir no subordino la dialética de clases a la de estados son la misma son la misma que siempre ha sido la misma la prueba es que con la primera guerra mundial cuando acaba decía a proletarios de todos los países unidos del ministro comunista pero luchan porque no estaban unidos lo que ocurre también es que esto es cierto y esto da cuenta de cómo las características de la vida de los obreros en un país y en otro tienen semejanzas con sus diferencias es que en 1918 en alemania hay una revolución que permite a los bolsheviques ganar tiempo cuando las tropas alemanas no se pueden desplegar a frenar la revolución rusa y tienen que ocuparse de lo que está ocurriendo en baviera y en otras regiones de alemania por supuesto pero insisto la dialéctica de estados es la misma dialéctica de clases pero internacionalizada si la dialéctica de clases internacionaliza es a través de la dialéctica de estados y de imperios que es lo que la vuelve universal esa es mi posición no otra creo que hay hay un problema no aquí a la hora de entender qué es la dialéctica y a la hora de entenderla como un método de análisis y de transformación de la sociedad pero bueno el árbitro a sacar tarjetas amarillas yo voy a responder porque me tocaba a mí y yo creo que dejamos esto y si queréis luego cuando haya más tiempo lo retomamos estoy de acuerdo de una dialéctica de clases y estados y que la dialéctica de estados es una cristalización que tiene que ver con el mercado capitalista internacional de esos propios intereses de clases pero no es totalmente simétrica digamos que tiene tiene momentos de superposición pero no sí 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 entonces yo soy del proyecto de marcy engels necesitamos una internacional o sea lo que yo aspiro es a la sociabilización y a la planificación a la planificación económica internacional eso es el socialismo que evidentemente en la en el actual punto histórico los pueblos son diferentes y siempre van a quizá a tener una particularidad particularidades culturales propias de la naturaleza etcétera de su entorno de mil de la historia pero sí que es cierto que no vivimos como hace 200 años y que dentro de poco es que a lo mejor en 50 60 años vamos a llevar un transistor y yo voy a hablar con un chino con mi propia voz en chino y eso va a entregrasarnos muchísimo más sí pero el chino seguirá siendo confuciano culturalmente confuciano y tú culturalmente católico independientemente de otras cosas vale vale yo la aporto no me importa venga vamos a seguir como queda tiempo yo creo que podremos retomar si queréis o cogiendo alguna pregunta de los compañeros que están en el chat bien yo creo que ahora en esto sí que vamos a tener coincidencia santi la otan adelante bueno ahí está julio rodríguez como figura representativa de la otan en podemos que es una forma también de controlar la otra parte militar de la política exterior podemoide no la otan es un problema en tanto que lo dijo fidel castro en una entrevista informe semanal de 1984 la otan ha permitido que españa se aleje de lugares culturales que le son bastante cercanos a pesar de que mucha gente lo ha olvidado por precisamente la europeización o mejor dicho germanización protestantización de nuestra cultura con nuestra entrada a la unión europea la entrada en la otan y la unión europea nos ha alejado de iberoamérica nos ha alejado del tercer mundo nos ha alejado de áfrica españa tiene unos lazos culturales tremendos con un montón de pueblos del mundo con europa evidentemente porque estamos geográficamente en europa y debemos de un montón de cosas europeas pero también con oriente medio a través del mediterráneo con áfrica a través del magreb y también con el áfrica subsahariana por guinea ecuatorial y por supuesto con la parte iberoamericana es decir españa está españa la península ibérica porque aquí habrá que juntar a portugal está en un punto geopolítico y estratégico tremendamente importante tremendamente determinante para no sólo para nosotros sino para poderes externos y no tener esto en cuenta es tremendamente grave el problema es que el dislate que se produce tiene que ver también con la cuestión territorial aquí es donde se ve que la dialética de clases y de estados se entremezclan y roberto dialéctica es contradicción si no hay contradicción no hay dialéctica hay conflicto que es distinto a que el conflicto puede llevar en dialéctica puede ocurrir que la otan nos permita mantener la unidad nacional estatal en clave militar por imposición de eeuu y también para hacer rompeolas del tercer mundo de la avalancha de migrantes que hay pero que al mismo tiempo nos descentralicemos por los proyectos de desfederalización que de monetaristas que la unión europea comenta a través de la europa de las regiones con lo cual fijaros hasta qué punto es complicado actualmente hoy en el 2021 la armonización en un europea a otan yo por mí rompería con las dos pero el problema es muy grave yo creo que es una necesidad es decir mientras estemos dentro de una organización militar imperialista que surgió como contrapeso precisamente al comunismo es que no va a haber transformación de ningún tipo claro que qué es lo que queremos no ahora lo que ha dicho santiago pero bueno en general cuando la gente habla por ejemplo de lo euroasiático euro asia o euro rusia y te hablan de proyectos no geoestratégicos claro es que estando en la otan estamos a servicio de los americanos y subyugados por alemanes y franceses es que se está viendo por ejemplo con lo del sáhara y con otras cosas incluso con ceuta y melilla se está viendo que no hay un interés real o con canarias no hay un interés real de la otan de defender esos intereses que tiene españa en canarias por ejemplo es que no lo hay allá a nivel incluso egoísta ya un nivel de clase ya ni os cuento porque la otan lo que se dedica es a invadir países con eeuu claro si somos comunistas digo yo que habrá que intentar construir algo diferente yo entiendo las cuestiones de geoestratégicas de que convendría aquí lo entiendo pero nosotros queremos transformar no queremos adecuar claro que entonces en qué nos diferenciamos de otra gente que hace justo eso y que estamos criticando hoy precisamente yo creo que es necesario tener una posición clara de obviamente es difícil pues yo entiendo lo que dice santiago de te sabes de la europea y estás jodido pues sí sí lo entiendo pero estar en una situación mala en un principio si realmente actúas a una de forma planificada organizada etcétera y aprovechas de las contradicciones de los demás pues creo que se pueden hacer muchas cosas y creo que eso nos da una posibilidad en un futuro hacer algo sin embargo estar donde estamos es mantener lo que tenemos y yo creo que lo que tenemos no es bueno yo soy anti unión europea y anti otan pero si salimos hay que salir bien y no perjudicando la unidad nacional ya la clase obrera bien yo soy totalmente anti otan y tenemos que sacar las bases pero automáticamente y pienso que la política que ya podemos con el tema de la otan es totalmente seguidista patético y lamentable y se cristaliza de las palabras que dan vergüenza ajena prevaleciendo los empleos a los valores y a las políticas que conformaron incluso la creación de izquierda unida de la campaña del no a la otan no de alberto garzón cuando dice que hay que pensar en los puestos de trabajo se parece absolutamente delenable no otan no y base fuera ya respecto a la real política yo diría primero habría que destapar la caja de pandora que sé que es el tema del servicio obligatorio el servicio militar obligatorio habría que ver qué se hace con eso si queremos tener algún tipo de seguridad de 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 intento de construcción de algún tipo de soberanía nacional y mientras el tema de la unión europea porque yo no descarto que haya que salir yo lo que digo que hay que apostar por unificar porque por por aprovechar esa base que tenemos y esa facilidad de ir de un sitio a otro de que no nos pongan más dificultades para ir de un país a otro dentro de los países miembros lo que he dicho la parte positiva de la unión europea para confraternizar y construir la internacional que para mí es necesaria al margen de que los partidos tengan que ser nacionales tiene que haber una internacional obrera que luche internacionalmente no tenemos nada que hacer nos van a pisar como una hormiga como entonces a nivel de real política a la par que destapar la caja de pandora del servicio militar obligatorio diría salir de la otan y conformar un euro ejército y directo madre mía yo que están diciendo no 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 fijaos lo que digo a la par que lo porque si no si salimos de la otan sin nada ahora mismo estamos muertos y yo quiero que salgamos ya de la otan pero no podemos salir de la otan salir de la unión europea y quedarnos y que marruecos nos aplaste y otra serie de países además con el apoyo de la otan queréis hacer una respuesta de un minuto la política la política nuclear española depende de francia francia después de la salida del reino unido es la mayor potencia nuclear de la unión europea y de hecho no sé si lo sabéis francia es el tercer estado que más bombas atómicas ha explotado en toda la historia ninguna sobre población civil pero todas en mururoa os acordáis vamos a ver este tema es incluso más complicado que de la pregunta anterior porque evidentemente uno puede ser antiimperialista estar en contra del liberalismo depredador anglosajón anglo germánico etcétera pero no tiene que saber muy bien cómo funciona la geopolítica porque creo que es la gran asignatura pendiente de los comunistas y los marxistas en españa que es la geopolítica hay que tomársela muy en serio y hay que salir de las organizaciones para que saber cómo cuándo y siendo nosotros los que decidamos cómo hacerlo lo del menor militar estoy totalmente de acuerdo yo incluso creo que debería haber servicio militar obligatorio de nuevo evidentemente no de la manera en que lo habían pasado sino de otra mucho más aplicada a las nuevas tecnologías y desarrollo incluso educativo formativo militar etcétera pero es que españa si quiere tener soberanía e incluso si quiere tener que puede toser a marruecos en otras cosas tiene que tener la bomba zónica españa tiene que tener armamento nuclear si no tenemos armamento no somos sobranos lo siento yo o quien tú tú robert yo es que está acá muy congelado yo bueno nosotros siempre hemos sido parte bueno partidarios del servicio militar obligatorio desde luego de una perspectiva más popular no en plan como estaba antes y más de profesionalizar a la gente y obviamente también el desarrollo de armamentos incluyendo pues la energía del desarrollo no mayor de la energía nuclear y por supuesto también de armas disuasorias esto claro lo que tú lo dices la gente ya te pone de fascista y de loco pero es que será una guerra de ocupación que podría destruir de bombardeos y de ahorrarte un montón de cosas que si los obreros del país lo pueden ahorrar pues lo mejor que se puede hacer yo creo que efectivamente la salida de este tipo de organismos hay que hacerlo bien de forma planificada teniendo claro qué hacer con qué llevarte porque aquí entra a qué puerta tocar a qué puerta no y aprovecharte de las contradicciones que existen entre unos y otros porque eso no te convierte en socio o en hermano de a dónde llamas vale me quedaba a mí un minuto no chicos ahora vale yo aprovecho este minuto para enfatizar la cuestión de la unión europea yo no digo de estar en la unión europea de sus políticas imperialistas yo digo decir no a todo aquello que tengamos que decirlo sin salirnos si nos echan ellos que nos echen pero es distinto que nos echen a que nosotros nos vayamos de cara también al consenso con la clase trabajadora española vale entonces sí que creo que sería importante eso destapar la caja esa de pandora del servicio general obligatorio además de hacerlo para que fuera una cosa que fuera favorable a la clase trabajadora en otras condiciones como decía santito eso podría hacer un debate sobre ese tema pero de luego si no tenemos capacidad de defensa estamos muertos y respecto a lo que decía robert sí que estoy de acuerdo claro habrá que aprovechar estamos donde estamos estamos en el planeta marte de llegar a acuerdos con las contradicciones que hayan entre las distintas potencias imperialistas o quien sea pero todo eso cuidado que tiene un coste todo eso tiene un coste y hay que ser muy cuidadoso es es muy complicado vale seguimos vale estamos ya llegando al final de las cuestiones ya según nos quede tiempo ya decidimos cómo lo hacemos lo hacemos en asamblea podemita bien chicos siguiente cuestión interior medidas clases obreras ayudas sociales privatizaciones legislación creo que ya lo hemos visto relación con sindicatos si queréis decir algo en este sentido política interior medidas para clases trabajadoras del gobierno de unidas podemos adelante santi dos minutos las medidas antisociales ya las hemos mencionado prácticamente yo creo que sería reiterativo decirlo pero evidentemente un partido como podemos incluso el psoe es que jamás va a nacionalizar sectores estratégicos jamás va a nacionalizar la banca jamás para socializar los medios de producción de la riqueza social jamás va a dar va a asumir competencias en educación sanidad y vivienda que unifiquen a todos los españoles y extranjeros residentes legales que puedan desarrollar una vida mucho más más digna en materia de salud pública o materia educativa o en materia de de pensiones incluso un aumento de las pensiones eso no va a ocurrir pero es que tampoco va a ocurrir dentro de los organismos internacionales entre estemos para que se vea por cómo la política de clases y de estados entretene son una única y sola dialéctica es decir ahora existe tecnología informática y científica suficiente como para poder construir una economía socialista eficiente es una de las cosas que siempre nos achacan los monetaristas los de la escuela austríaca los los neoclásicos los keynesianos incluso porque no hay flujo de información constante por cierto pablo inglesias nunca ha defendido la teoría del valor trabajo de hecho tiene textos donde se adhiera a las tesis postoperadistas italianas que dan un peso enorme al capitalismo llamado malamente inmaterial y a la subjetividad y eso está un paso de la teoría de la teoría marginal que conste que eso no lo hemos mencionado pero evidentemente españa podría yo creo que es muy necesario reindustrializar el país hacer una hacer un análisis muy preciso de la economía del potencial económico de cada municipio de cada provincia española restándole restándole competencias a las autonomías hay que centralizar el estado es decir un estado centralista de corte jacobino socialista me parece a mí que sería lo ideal y evidentemente hay que eso sólo se puede hacer recuperando soberanía económica monetaria fuera de estructuras que nos han privado de ser una potencia mayor de la que podíamos ser y eso sólo es posible con una economía socialista realmente vale robert adelante dos minutos yo es que bueno estamos ahí como separándolo mucho voy a quedar un poco de pesado yo también por decirlo pero es que cuál es la política interior de podemos o sea de lo que dicen sí o sea 50.000 cosas pero cuál es si es que ahí manda pedro sánchez yo no creo que ellos tampoco puedan y lo que les han dejado grande el ministerio de igualdad de las mujeres ahora en plural y cosas por el estilo lo que les han dejado yo creo que son cosas que no que no afectan o sea que no nos dan solución ni se preocupan por los problemas reales de los trabajadores entonces la gente los ve como algo pues intelectuales bueno se lo hablan intelectuales algunos hay pero vamos claro en sí no como paquete obviamente no pero si lo ven como algo alejado no por eso la inbox tiene tantos votos yo he visto mucha gente que votaba podemos y ahora votar a box pero porque están desengañados de verdad pero porque no hablan de cosas que afectan a los trabajadores lo único lo de la subida en esa bueno la subida ya he visto que se sucede su vida del salario mínimo y cosas por el estilo pero que en el fondo son cosas que suele hacer el psoe también aunque luego nos metan reformas laborales y demás pero es que claro diferenciar como si fueran cosas distintas es como darle un nivel no como colocar en un púlpito un poco a pablo iglesia cuando en realidad es el mamporrero del psoe yo creo que a nivel interno habría que habría que analizar al psoe más que podemos porque los otros son como una pata ante ellos no es más robert me ha gustado mucho lo que has dicho y lo enlazo también con lo que hablaba santi porque efectivamente le estamos dando categoría como si fueran diferentes y a lo mejor lo que hay que hacer es enfatizar y como tú dices analizar directamente al psoe porque al final nosotros son simplemente unos oportunistas lo que va a prevalecer en mantenerse en el poder y en el sillón por no ser capaces santi no han sido capaces ni de nacionalizar la producción de mascarillas cuando aquí no había casi ni empresas que hiciesen mascarillas y no han tenido ni la ni el valor por no decir otra cosa ni la valentía de hacerlo que eso es degradante eso es insultante para la clase trabajadora y para los seres humanos que viven en este país y luego por otra parte entiendo perfectamente lo que decía robert en cuanto a intelectuales no son intelectuales sino el pestufo el pestufo academicista que tiene de la academia en el sentido peor en el sentido de desconectado de la realidad material y de la realidad de la mayoría de la población trabajadora de este país en ese sentido porque intelectual efectivamente y creo que estaremos todos de acuerdo en general son muy vagos son muy vagos intelectualmente y de ahí su pobreza su pobreza de planteamientos no también estoy totalmente de acuerdo con santi cuando comentaba el tema del posoperarismo de pablo iglesias yo lo tuve en un curso de posgrado vino como ya era medio estrella que le hicieron casi reverencias que fue patético y nos dio una clase magistral sobre lo grundrís y a mí me dio la impresión santi me dio la impresión de que no sabe de que no entendía de que no entendía la teoría del valor trabajo de marx pero en caso de que la entendiera desde luego que no lo ha habilitado ideológica y de su metafísica y de su idealismo etcétera etcétera y mira me callo ya quedan 12 segundos queréis decir algo más de esto o seguimos con lo siguiente hay más temas o conclusión bien interior esto esto le va a encantar a los dos va a encantar interior feminismo y tema queer dos minutos bueno a ver es un tema complicado y tiene que ver un poco con los intentos de dictamiento que hemos sufrido los tres en estos días yo lo único que puedo decir es que teniendo amigas feministas y teniendo amigos queer creo que lo que está pasando actualmente en españa y que podemos tiene mucha parte de responsabilidad en ello evidentemente porque ha optado por una una vertiente de esta lucha en el fondo no es más que una pelea de inválidos es decir en la teoría queer básicamente lo que hace sublimar la idea de género es decir poner por encima de todo la idea de género como algo a lo que reivindicar pero transformándolo en algo supuestamente más social mientras que las feministas radicales lo que quieren es abolir el género el problema es que el género no existe la intersección entre la interrelación constante entre lo cultural y lo biológico y lo natural se da prácticamente desde el inicio de la especie cualquiera que haya leído el texto de engels de la transformación del hombre a través del trabajo a partir de un simio se dará cuenta de ello el problema es que están utilizando las mismas categorías y por eso no hay una resolución real y a la cuestión además ahora importante es que de cara a la oligarquía financiera tanto nacional como internacional la teoría queer tiene más posos de dividir a la gente y convertir a los sujetos en hidropónicos y en raíces que el feminismo a partir del mitú y lo mismo ocurre con el patriarcado el patriarcado históricamente hablando que era una pues una organización institucional de herencias que permitía que los bienes inmuebles pertenecían al varón y los bienes muebles a la esposa esa institución histórica del antiguo régimen en la revolución industrial el capitalismo y las guerras mundiales lo han destrozado aparte de otras cuestiones con lo cual utilizar una categoría de patriarcado a histórica que supuestamente surge con el mismo proceso de hominización y que dura hasta actualidad no es materialista y por tanto estamos viviendo una pelea de inválidos y yo creo que tiene que haber una tercera posición aunque este término no me guste que sea materialista que intercede ante las dos bien robert dos minutos yo bueno dos minutos muy poco pero voy a intentar en primer lugar el feminismo lo queer etcétera se disfraza de revolucionario ahora mismo yo creo que se está imponiendo lo queer que me parece lo más degenerado que te puedas echar a la cara pero precisamente porque fomenta ese individualismo que decía santiago de que es la transgresión individual o individual lo que cambia las cosas y eso es irreal es decir los empresarios siguen siendo empresarios el capitalismo sigue siendo como es pero tú individualmente como cuando la gente habla del ecologismo capitalista además ha convertido en algo mainstream es algo que está de moda es algo que está totalmente asimilado por el sistema y funcionan y se van avanzando de acuerdo a lo que va dictando el propio sistema y se ha instaurado esa dictadura lo políticamente correcto no lo tomas de fe que decimos siempre de que de que tú cuando te sales de lo establecido eres un racionario un fascista un machista un homófobo un transfobo todas las cosas que nos han dicho estos días john pues todas y eso es un problema porque incluso las propias organizaciones revolucionarias organizaciones que se supone que son comunistas o que lo eran han acogido este discurso antes santiago hablaba del pcml de ahora que es el grupo octubre toda esta gente esa gente tiene una organización que es un frente de masa suyo que es la organización de obreros trans que son que es decir es que eso eso son los comunistas hoy es que es así hacen cosas de ecología burguesa feminismo queer feminismo queer además y lucha antifa en el sentido más triburbanero y capitalista que pueda haber y cosas por el estilo es que en eso se han convertido y es que es necesario que ya no sólo los comunistas sino cualquier persona con dos dedos de frente empecemos precisamente a confrontar con esto sin miedo y si te linchan pues están linchados pero sin miedo y por eso creo que también es tan importante la organización para poder intentar poner freno a todo este desmarro que está habiendo y todo aquí me gusta decir las palabras bien es decir toda esta decadencia y degeneración a la que nos estamos enfrentando tanto dentro de las organizaciones obreras como la sociedad general muy bien estoy totalmente de acuerdo es complicado sintetizar todo pero bueno estoy de acuerdo muy de acuerdo con santi en el tema de que evidentemente en la realidad la naturaleza aerocultural están intrínsecamente ligados por tanto es una es una en fines es metodológico el separarlo no es para entenderlo pero no es la materia la materialidad está ligado el patriarcado efectivamente no puede ser lo mismo el patriarcado que puede existir ahora que lo que existía antes porque además el patriarcado de antes era que todo el pater familia era el dueño de todos los bienes tanto inmuebles como humanos desde el esclavo hasta la mujer hasta los hijos hasta los hijos no por ejemplo en roma por otra parte lo queer como de generación como individualismo eso está clarísimo yo creo que la hipertrofia de lo queer lleva al nihilismo y en última instancia un solísimos brutal porque al final es que te vas a poder casar como pasaba en mira la facultad de bellas artes había un era la vanguardia del postmodernismo donde estuve yo en altea no en barcelona pero ahí llegaban a decir que bueno había gente que te defendía que te podías casar con un maniquí te podías casar con cosas y con un contrato legal o sea a qué nivel de aberración y de irracionalidad como decía el grabado de goya los sueños de la razón producen monstruos qué mejor ejemplo que ese es que espamos para morirse no después lo queer tiene un apoyo total total del capital desde esta oligarquía capitalista occidental total lo hablamos el otro día robert y yo en el tema de los cómics marvel por ejemplo cada vez más mente personajes de este de este de esta ideología que además nació en la academia norteamericana por otra parte hasta en first dates no el programa este de citas cada dos por tres hay alguien que es queer en todo no en todos los medios hasta los programas que van con un público objetivo de personas mayores como nuestras abuelas o sea están metiendo lo queer hasta por las orejas entonces uno dice pero vamos a ver qué población qué porcentaje de la población es queer no tiene relación con la representación que en los medios de ella es absolutamente o sea hay una apuesta del capital claramente queréis decir algo más de esto pasamos al siguiente tema yo como conclusión muy breve una fase evidentemente lo queer es lo que es una culminación de una degeneración solipsista individualista liberal absoluta capitalista lo que ocurre es que en las teorías del feminismo radical son las que les han puesto al oscuro en bandeja lo del marco teórico y lo único que han hecho ellos es realizar el rizo por eso insisto que es una pelea de inválidos tú no puedes enfrentarte a un enemigo manejando las mismas categorías y sus mismos fundamentos lo mismo pasa con la cuestión nacional con podemos tú no puedes defender el derecho de toda la autodeterminación porque podemos también pues en lo mismo pasa con la cuestión del género a costo en el patriarcado que los que lo llaman heteropatriarcado la diferencia entre el rafen y el queer es que para los queer sólo importa lo psicológico y de cuello para abajo lo que sea necesario mientras que las rafen dicen que de cuello para arriba somos todos iguales y de cuello para abajo pues hay diferencias realmente es un todo el organismo corpóreo del ser humano los siguientes materialistas tienen en cuenta la interrelación entre la mente y el cuerpo porque el sistema nervioso central humano incluye el cerebro incluye el resto de órganos robert un minuto es que si hablo voy a hablar de autodeterminación y eso ya desvirtuaría el tema prefiero que se hacía otro punto lo metemos ahí vale yo sí que voy a decir algo y lo hilo con el con el siguiente tema pero sin coger el turno aprovechando ese minuto de santi lo queer lo voy a llegar ahora también por si lo queréis hablar porque la siguiente pregunta es sobre el tema de la educación vale de la nueva educación la los lois yo sé que esto yo también lo he puesto porque soy profesor pero es que creo que es muy importante no es cómo se va a educar a la clase trabajadora en los próximos años o sea me parece sustancialmente importante en ese sentido voy a tener una una aportación respecto al tema queer o sea eso fue otra de las razones por la escuela de un estudio del partido comunista izquierda unida porque me parece una aberración que vayan a permitir que niños prepúberes o púberes de 9 10 11 años 12 años puedan decidir y autodeterminarse el sexo que no es que es imposible como robert ha dicho mil veces el género etc etc no y entonces claro si es una cuestión cultural además le van a permitir que se haga tratamientos hormonales cruzados un chaval de 10 años que puede tener problemas psicológicos de muy distintos tipos sin ni siquiera pasar por el psicólogo e incluso enfermos mentales sin necesidad de pasar por el psiquiatra es alucinante la ley de la educación santi dos minutos esto concuerdo contigo aunque la lomblo es una desgracia pero claro desde que desde que llegó la democracia e incluso antes desde la ley de villar para sí que algunos recordarán sobre todo los docentes los docentes más veteranos es una tragedia para españa para para varias generaciones de españoles la sucesión de leyes educativas que ha habido que han generado una serie de descompensaciones entre generaciones tremendas a la hora de conocer ciertas cosas hay un salto tremendo entre la gente que hizo gb búpico hoy los que hicieron la eso a nivel del sistema educativo pero eso hay que añadirle la cuestión de las competencias autonómicas de la misma manera que es absurdo que haya 17 sistemas sanitarios y 17 tarjetas sanitarias de la seguridad social lo que es absurdo es que haya 17 sistemas autonómicos educativos en los cuales la historia que se da tiene más va a depender más del gobierno de turno que otra cosa no tiene muy brevemente a nivel educativo las competencias tienen que ser centrales y además la historia que se ve de españa tiene que ser única en todas las en todas las regiones en todos los municipios y en todos los centros educativos que se haya que existan tiene que saber pública alguno me dirá bueno estos doctrinas estos estos hacer doctrina o si evidentemente personal tiene positiva para los trabajadores y para la nación porque en esto vamos a estar los tres de acuerdo es imposible no ya hacer una revolución sino construir el socialismo en un país al que odias absolutamente imposible por tanto los trabajadores tienen que conocer la historia de su país y quererla porque si tú no quieres a algo no vas a luchar por ello nunca y evidentemente por nuestro sistema educativo no español del futuro no puede ser de estar dependiente de una sucesión de leyes educativas que lo único que han hecho es descomponer aún más la nación y la solidaridad entre todos nuestros trabajadores vale robert adelante dos minutos voy a intentar porque son muchas cosas yo quiero poner un ejemplo de que nos ha pasado alguien nuestro con esto de los niños que les ponen la cabeza así y luego terminan hormonándose mutilándose y algunos de ellos suicidándose precisamente porque confunden a la gente en una edad en la que es fácil confundirles un compañero nuestro del frente obrero de barcelona tiene una hija y fue al colegio y la niña por jugar al fútbol pues hacen las cosas que le da la gana porque no es una cuestión de eres chica o chico por hacer jugar al fútbol o por lo que sea eso es estúpido tanto tiempo luchando contra eso le pusieron la cabeza así y llegó a casa la niña diciendo que le habían dicho que era un chico y los padres claro tuvimos la suerte de que ella tuvo la suerte de tener unos padres racionales que se sentaron con él y le dijeron pero por qué por qué eres un chico me lo puedes explicar y ya empezaron a desarrollarlo y era porque jugaba al fútbol porque le gusta estar con los niños y porque es así un poco brutal en general le tocó más blandos que sí que se dejan llevar o convencer por estas cosas y es una niña que tiene 10 11 años estaría hormonándose y perdonadme que habla así jodiéndose la vida claro este tipo de leyes la gente dice no es que prefieren la ley anterior que favorecía la concertada la iglesia no sé qué pues yo no quiero favorecer eso obviamente pero si cambiarlo esa costa de destruir en la sociedad pues obviamente voy a estar en contra de esa ley y lo estoy y luego con respecto a lo que decía santiago yo siempre de hecho yo lo sabe de hace bastante tiempo porque lo hablo con él muchas veces yo sí creo que para españa por las condiciones materiales si es necesario ir de un estado federal a más adelante y con el desarrollo de las cosas otra cosa pero yo siempre he pensado que la sanidad la educación tiene que ser algo igual para todos y luego la gente dirá no es que eso es adotinar también hay que tener en cuenta quién está en el poder obviamente si hay una historia como la que está diciendo santiago y es el pp el que la hace pues obviamente va a ser reaccionaria pero nosotros deberíamos de luchar por por lo contrario y tirar la toalla directamente y pensar que el reaccionario de cada comunidad lo vale mejor o va a ser diferente que si está centralizado creo que es cuanto al menos un grave error vale dos minutos para mí yo creo que efectivamente se puede dar una educación donde tú ames todo lo positivo de tu país pero también se va a hacer una crítica o sea no es que aquí vayamos a esconder los trapos sucios no eso sería mi posición no por otra parte respecto a los loe yo creo que hay una sea realmente robert no hay una no se produce un cambio cualitativo respecto a la religión quitando que no se va a evaluar pero va a seguir en la escuela ya sabes tú que ahora también la quieren poner el islam en cataluña o sea que no hay un corte con la religión de ningún tipo no y yo sabéis que me considero cristiano heteroso pero la inglesa y la región tiene que ir fuera fuera de las aulas no entonces qué pasa la lo loe lo que hace y ahí el lazo con santi a una cosa lo que hace es profundizar el analfabetismo funcional que hay en la clase trabajadora española porque cada vez los conocimientos van a menos y cuestiones como disciplina como rigor como voluntarismo etcétera que son necesarios en la vida para aprender cualquier cosa vosotros lo sabéis tanto para estudiar como para aprender un arte marcial para lo que sea para ser marxista lo están destruyendo y ahora todo es juegos el que el niño sea como que estuviera en un parque de atracciones es hacer una educación de tipo consumista como si el educado el dicente el alumno fuese el consumidor de neilandia y entonces cada vez más en primaria y eso os garantizo que pasa cada vez más hay días donde los profesores se disfrazan en secundaria también donde no se puede suspender sabéis que hasta la eso hasta cuarto de la eso no se puede poner un cero hay que poner un uno pero luego llegarán al mercado laboral y se van a dar de bruces porque ahí no van a tener tantos miramientos con ellos entonces todo eso tiene que ver con la división internacional del trabajo y con que aquí se apueste por una economía donde no tengamos ninguna independencia y seamos pues eso turismo producto y prostitución etcétera no queréis hacer algún en un minuto de algo quiero añadir que es absolutamente ridículo que la comunidad de madrid se dé historia de españa en inglés porque de hecho así los niños ni se enteran de la historia de españa ni se enteran del inglés y a eso quiero añadir también que una forma positiva esto puede ser muy polémico pero una forma positiva de igualar a los chicos en la escuela desde primaria hasta el bachillerato sería establecer que haya un uniforme para los para los estudiantes porque eso evitaría que hubiera diferencias visibles entre los alumnos les haga a unos menospreciar a otros o hacerle acoso sólo porque lleven una prenda más pobre o algo no se lo robe porque lleva algo de mayor supuestamente más dinero creo que es una cosa importante a retomar por ejemplo en cuba ocurre y no hay problema y los problemas de acoso escolar en cuba son bastante mínimos pero bueno lo de madrid lo que dejar claro porque es bastante ridículo la obsesión con la anglofía que tiene el partido popular en madrid pero sí quiero puntualizar una cosa que has dicho que estoy de acuerdo contigo sobre la cultura del esfuerzo también es decir la gente tiene que intentar dar lo mejor de sí mismo y ser lo mejor posible no en un sentido competitivo individual que vaya en contra lo colectivo sino al revés tienes que ser lo mejor posible también para contribuir a lo colectivo entonces claro la cultura de saco un 5 y ya está hay que combatirla la cultura de voy a clase saco un 0 me ponen un 1 y me estoy riendo hay que combatirlo la gente de no es que en estos cursos no se puede repetir pues si el chaval necesita repetir y necesita un apoyo habrá que darle ese apoyo y no tener una generación de gente que se conforma con la nada y que lo único que quiere es consumir y ponerse en gafas de batman y bailar reggaetón habrá que intentar que la gente haga algo más con su vida y que sean productivos pero es que no es la gente no lo digo como los nazis si pues la unión soviética sacía y gente que venía de unos orígenes humildes de que eran de familia analfabeta de que no sabían leer aparte de alfabetizarlos terminaron siendo astronautas ingenieros etcétera etcétera es una cultura que hay que revisar vale yo respondo en un minuto también lo que ha dicho santi el uniforme creo que puede ser interesante merecería un debate aparte pero puede ser interesante respecto a lo que decía robert un compañero al frente obrero además de lo comenté que trabaja el tema de educación y tal me hizo una entrevista muy interesante y yo hablando con él fijamos la dialéctica siempre te sirve para crecer no no nadie está enseñando continuamente estás enseñando y aprendiendo eso es una realidad dialéctica lo cierto es que al final la educación yo dije casi al final de la entrevista yo creo que lo que lo que tenemos que aspirar es que la educación sea que permite a cada alumno ser la mejor versión de sí mismo para él para su felicidad y para la felicidad colectiva de la sociedad del país y ahí es donde tenemos que ir pero evidentemente con no podemos desligar la educación que se produce en las aulas y eso es motivo sólo lo sabéis de educación tóxica de mi último libro con la educación que se hace de los medios de comunicación porque si te están diciendo efectivamente robert que el ídolo es bad bunny a ti que te importa la cultura que le importa el profesor por conocimiento bien una cosita a nuestros compañeros que están en el chat voy a hacer la última pregunta si sois tan amables e ir poniendo ya la palabra pregunta dos puntos y ponéis las preguntas que ponéis sólo una pregunta de cada uno que queráis que ahora pues contestemos los tres vale entonces ponéis por favor pregunta en mayúscula dos puntos y la pregunta que queráis que hagamos vale dime robert el siguiente punto si no me gustaría que metieras uno sobre la cultura militante podemos o en la izquierda esta postmoderna la cultura militante a qué te refieres a cómo es la militancia como la conciben ellos vale si te parece bien santi a mí me parece bien vale una cosita he dicho que era la última pero no quedan dos vale quedan dos quedan dos más esta que ha dicho robert de la cultura militante ahora viene algo que que estabais esperando y que tú robert también querías profundizar más organización territorial modelo podemos cuál es vuestra opinión y vuestra propuesta sobre el modelo territorial que necesita españa dos minutos adelante el modelo territorial que necesita españa que yo los puesto en el marxismo la cuestión nacional española y que es coherente con los escritos de marx engels lenin stalin rosa luxemburgo etcétera es un modelo de estado centralizado en el cual el proletariado se ha elevado a la condición de clase nacional y donde se conviene la centralización de competencias y la prohibición absoluta y completa de cualquier tipo de partido coalición o asociación nacionalista independentista separatista es que eso se conviene con una cierta autonomía regional y municipal yo creo que hay que impulsar a los municipios y a las provincias porque son los grandes olvidados de la organización administrativa del estado a la cuestión es que podemos carece realmente de modelo territorial más allá de cuatro clichés heredados de ese basurero ideológico de organizaciones izquierdistas pseudo marxistas que existieron en españa de los años 70 80 e incluso 90 mencionaste que era anticapitalista etcétera y la cuestión y esto es importante recalcarlo creo que es bueno creo es que en españa no es aplicable en absoluto el derecho de autodeterminación ahora ni antes pero es que ahora mismo no sería aplicable derecho de autodeterminación que realmente es pero determinación porque implica que haya terceros estados que reconozcan a una parte como estado para que ésta exista sobre todo si son estados poderosos porque prácticamente el proceso de descolonización ha acabado ha terminado ya y es más después de la caída de la unión soviética y otro factor importante que hay que tener en cuenta los cuatro estados que aplicaron en su constitución el derecho de autodeterminación la unión soviética yugoslavia checoslovaquia y etiopía que perdió eritrea los cuatro dejaron de existir con lo cual incluir el derecho de autodeterminación en una constitución es prácticamente condenar a un país a suicidarse y por eso ningún partido que se llame a sí mismo comunista debe hacerlo porque lo que está haciendo es poner el caballo de troya a terceros para desmembrar a la clase obrera y por tanto a la unidad nacional vale voy a hacerle una pregunta antes de contestar si si queréis eso que tú estás defendiendo es para mañana saber decir en el capitalismo en la españa de hoy o futurible eso es para los dos momentos entre otras cosas porque el modelo federal de facto de estado aunque no de yure ya existe en españa incluso el modelo federal y por eso incluso el modelo actual de estado en españa es confederal a nivel fiscal a nivel de muchas cosas vale te voy a poner espérate un momentito que lo ponga robert dos minutos adelante con todo el respeto del mundo pero sé que es un tema polémico acabas de decirme que tu propuesta es para dos condiciones materiales muy diferentes entonces lo marxista es el análisis concreto de la situación concreta y tener en cuenta las condiciones materiales de las cosas entonces tú has dicho que esto lo que tú dices no contradice lo que dice más lenin etcétera lo que te voy a decir yo tampoco de hecho tú si te has leído porque mucha gente me pone citas a veces tú si te has leído los textos completos estoy convencido de ello y tú sabes perfectamente que marx habla también de que en los sitios donde hay un atraso o problemas de cuestión nacional si se entiende el federalismo como un paso previo al centralismo eso es algo básico lenin exactamente igual la unión soviética era federal etcétera etcétera respecto a españa y creo que hay un problema nacional importante el cual tiene que ser solucionado porque yo creo que precisamente luchar contra la unidad de españa es algo totalmente negativo es que a veces creo que en general mucha gente que veo tiene una apuesta que realmente es como una fábrica de independentistas y creo que lo que hay que hacer es solucionar el problema derrotar al procés y creo que la única manera es precisamente con una república popular y federal popular es algo de hincapié ahí encaminada al socialismo por supuesto y creo también que el derecho de determinación es algo inalienable es decir es algo que todo pueblo tiene derecho a ese derecho de determinación la cuestión es y aquí es la porque la diferencia es que tú dices que no directamente y muchas veces he visto críticas etcétera y quiero ser claro con esto yo estoy en contra de la secesión de esas regiones porque considero que es reaccionario ahora mismo romper esa unidad de españa creo que es totalmente reaccionario pero el derecho de determinación no es la independencia es el derecho a también es el derecho a la unión voluntaria y creo que no hay nada más firme y más fuerte que la unión voluntaria y creo que la unión soviética cuando se desintegró se desintegró por problemas internos ajenos a ese federalismo o en gran parte ajenos porque bueno todo puede tener que ver y decirte que efectivamente se fue al practice fue por el revisionismo y el mal funcionamiento interno del partido y creo que eso es algo más importante que se fueran federales con la unión soviética demuestra que el federalismo que vas a contar en la época de Stalin si cuando tenía que haber un mando único había un mando único vale voy yo vale yo cojo un poco de determinadas cosas que habéis dicho los dos yo creo que estoy en una posición centrista aunque no me guste decir vuestra posición yo soy centralista en ese sentido creo que a largo plazo coincidimos los tres ya lo hemos dicho con el tema de la educación si lo hemos dicho el tema de la educación y la sanidad ni qué decir de la economía política no economía política por cierto economía creo que es muy interesante lo que apuntabas ante la determinación porque efectivamente en un sistema mundial tú te puedes auto determinar pero si no te reconocen pues eres un paria sí que creo y recojo ahí estoy con robert en la cuestión del análisis concreto la situación concreta no creo que puede haber una solución igual a corto plazo que a medio y creo que sí que habría que hacer una consulta válida en cataluña que hubiera una consulta pero sin que fuese vinculante o al menos no al principio todo no tengo una propuesta clara en ese sentido pero creo que habría que dar voz a esa gente desde luego no estoy por la ilegalización de los partidos independentistas ni organizaciones independentistas porque creo que eso lo que hace al contrario es darles una mística de de mártires no y creo que no es lo que interesa entonces ese sentido análisis concreto de la situación concreta a la a medio plazo centralización un estado centralista porque es más productivo y eso sí respetando siempre las la diversidad cultural que en un país que la debemos amar y fomentar incluso el conocimiento de las lenguas del país en otras zonas no a mí me gustaría poder aprender de búsqueda me gustaría poder aprender otras lenguas que no se aprenden o sea eso lo cortés no quita lo valiente no queréis añadir algo más santi si te doy un minuto análisis concreto de la realidad concreta se ha convertido junto con otros términos como dialéctica etcétera en un cliché vayamos análisis concreto de la realidad concreta la mayor fábrica de independentistas que hay en españa es el propio régimen del 78 la propia constitución tal y como se articula en el estado de las autonomías tal como se ha organizado y el sistema educativo que tiene además de las competencias que hay sobre televisiones locales como tv3 en cataluña la cuestión evidente es que un estado centralizado no es incompatible con el reconocimiento de peculiaridades de cada una de las regiones pero que yo me parece impecable es que no no una región por el mero hecho de que esa región haya una minoría que nunca además ha superado en la mitad de la población hablo de cataluña pero puedo hablar del 30% del país vasco en por el mero hecho de que exista esa minoría esa región no tiene derecho a desecesionarse porque es un privilegio realmente lo que se le otorga a unos sujetos es que por el mero hecho de estar censados en los municipios es que puedan decidir sobre algo que compete a todos los trabajadores españoles significa romper la caja única de la seguridad social es decir cataluña está mía como como de los catalanes es madrid romper eso evidentemente es una política totalmente anti obrera y anti socialista vale santi quiere responder robert a ver no me va a dar tiempo pero sí es que claro que me da para tres horas y media es así yo quiero decir una cosa sobre que no me ha dado tiempo a decirla antes porque también hay 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 muchas diferencias no porque hay gente que me dice no es que eres federalista como podemos no es como si yo le digo a él es un simplismo es como si le digo tú eres centralista como falange ni él es centralista como falange ni yo soy federalista como podemos es decir yo los estatutos especiales de que el país vasco tenga mejores condiciones que otros sitios me parece criminal es decir yo no apoyo eso yo estoy en contra de eso creo que debemos tener unos mismos derechos y creo que hay que solucionar el problema nacional que creo que es lo importante porque si queremos esa unión voluntaria de pueblos es que si tú fuerzas la máquina obviamente lo que dice santiago de que la constitución es que formaron parte es que siú formó parte de esa constitución obviamente fue el peso del pp el psoe ap suárez etcétera los que les dieron la oportunidad carrillo incluido de poder hacer eso pero es que ese problema ya lo tenemos enquistado es una realidad en el país que es que ese problema existe también nosotros por ejemplo a la hora de desarrollar nuestra organización que son los españoles y el mal supremo tenemos muchos problemas por esto también desde luego tomar medidas que van a hacer que cojan tres veces más fuerza es contraproducente que creo que él tiene buena intención en lo que dice sí pero creo que en esos sitios lo siento hacemos un debate si queréis sobre organización territorial otro día creo que es muy interesante la cuestión de decidir por eso yo no he dicho un referéndum de autodeterminación vinculante por lo menos no de primeras porque se tiene que establecer un diálogo y hay que tener mano izquierda en el sentido de corto plazo porque si no lo que vas a hacer es mitificar a esa gente martírica ponerla de mártir y no nos interesa creo que es una táctica incorrecta aunque estoy completamente de acuerdo en el centralismo en el centralismo ahora creo que hacer eso sería contrario a lo que queremos y sí que es cierto que dónde pones el límite desde un punto de vista materialista dónde pones el límite de qué unidad político territorial se puede o no independizar claro que se puede decir bueno es que no sé en murcia no hay esa necesidad pero bueno a lo mejor en cartagena yo estoy en cartagena a lo mejor en cartagena sí hay un partido en tonalista que ha ganado y aquí se ha juntado el pp y el psoe para que no gobiernen ellos atención vale vamos a seguir esta es la última pregunta antes de la de robert que ha propuesto y ya vamos con la pregunta del público vale la última pregunta es un poco de ciencia ficción pero le tengo cariño vamos a distendernos después de esta discrepancia o la política territorial que yo creo que es muy muy enriquecedora y os agradezco de verdad de que de que estéis aquí de que esté llevando esta conversación de que estemos discrepando con toda la educación y todo el cariño y creo que eso es algo os lo digo en serio contra hegemónico a la basura que vemos en twitter no o en otras redes sociales bien imaginad que fueseis los dirigentes del mayor partido de izquierdas de españa el mayor partido con respaldo obrero y el psoe o necesita como el año pasado en 2019 para formar gobierno o gobernar en minoría que haría y someter y dentro del gobierno le daríais apoyo desde la oposición en cuestiones puntuales o pasaría de él como si fuera una basura como si fuera el pp que haríais santi adelante dos minutos esa pregunta puede tener dos respuestas a mi juicio la primera sería que sin un acuerdo de programa entre dos partidos independientemente el que sea es prácticamente es absurdo entrar en un gobierno de cualquier clase y eso requiere algo más que una mera coalición electoral perdón una mera coalición parlamentaria y la aprobación de unos presupuestos generales del estado que parece ser que es a lo que se limita actualmente la política en este año que hemos que hemos cerrado ya en segundo lugar yo en esto estoy con stalin es decir hay que erradicar la socialdemocracia o su degeneración y detritus histórico dentro del movimiento obrero entonces pactar con el psoe es que te hagan el abrazo del oso y el gran problema de las autodenominadas izquierdas que ha habido en españa tanto parlamentarias como está parlamentarias es que en el fondo todas han dependido de lo que cultural ideológica y metálicamente el psoe ha dicho con lo cual yo creo que hay que tener para mí una idea clara el psoe es Kerensky el psoe es un partido que siempre te la va a meter doblada y por tanto nunca hay que cualgarse con ellos en de ninguna forma y si en un momento dado hubiera un acuerdo programático yo creo que ellos serían los primeros en romperlo por lo cual yo considero que la hostilidad a ellos tendría que ser prácticamente total porque el mayor enemigo que ha tenido históricamente la clase obrera en españa realmente ha sido el psoe hasta el punto de que fíjate franco tenía industrias nacionalizadas franco era más socialista que el psoe realmente esto te digo es polémico pero es que me da exactamente igual el psoe es el mayor sí desde el punto de vista económico evidentemente el psoe es el mayor enemigo que ha tenido la clase trabajadora en toda su historia y decir la clase trabajadora es decir la nación vale robert dos minutos adelante siempre las cosas dependen de las condiciones materiales pero en principio y con unas condiciones normales vamos a decir para mí el multiculturalismo este globalista y postmoderno que defiende y liberal que defiende el psoe creo que es el enemigo creo que es el enemigo también en mayúsculas no es en plan una cosa y obviamente pues reforzar eso creo que va en contra de lo que nosotros pensamos y lo que queremos hacer de nosotros seríamos oposición tanto parlamentaria como en la calle que es la que realmente importa vale ya robert vale yo sinceramente hace dos años os hubiera dicho no entrar en el gobierno por supuesto que se ha producido el abrazo del oso apoyo quizás si se puede llegar a un acuerdo parlamentario si se cumplen unos puntos pero como efectivamente no se van a cumplir ninguno de esos puntos y si nosotros fuésemos los dirigentes de un partido obrero y lo que querríamos evidentemente es conseguir la hegemonía de la clase obrera por tanto al final el abrazo del oso se produciría nos comeríamos la basura que ellos hicieran por tanto yo diría no a todos no a todos ni a meternos con ellos en el gobierno burgués porque son burgueses esto hay que dejarlo claro unidad podemos son es un gobierno burgués segunda cuestión no ha apoyo permanente desde la oposición tampoco y como si el pp mañana hace algo bueno para los trabajadores pues si nos conviene pues a esa propuesta concreta en el congreso de los diputados se apoya y punto y no tenemos más más acuerdo con ellos esa sería mi posición vale yo creo que ha quedado claro no pasamos a la siguiente pregunta vale la siguiente es la de robert si te parece robert empieza tú porque tú eres más quien la ha hecho y quien sabe lo que quiere decir y ya nosotros nos posicionamos vale yo quiero decir una cosa que incluso los ahora ya no pero perdona esto de esta pregunta de la otra no de esta de esta nueva a de la nueva la nueva recuerda lo era la cultura militante no sí vale chicos ponedlo de las preguntas que lo siguiente ya soy vosotros adelante robert no hay una cosa que es que incluso ya los que eran críticos con podemos como daniel bernabé no en su libro la tampa la diversidad ellos hacen la diferenciación entre la típica militancia comunista antigua no para él es antigua y la militancia de ahora no que ahora es chachi guay no puedes exigir no ese nivel de compromiso sacrificio disciplina estudio porque es algo importante el que la gente estudia también esa negación esa militancia sacrificada que yo creo que es la que por la que hay que apostar cualquier organización obrera y revolucionaria y sin embargo ellos es la laxitud es decir tú eres miembro de podemos por rellenar una basura en internet y ya está tú participas en los congresos que de hecho los han hecho por internet en el cual tú te metes ahí como si fuera un directo haces como contestando una encuesta las votaciones y ya está así funciona podemos esa es la organicidad de podemos cuál es el compromiso de la gente que tiene podemos por la de los liberados y la gente así más engañada de arriba pues eso lo currarán supongo porque viven de eso pero la gente de base que hace se reúne van una mani de no sé qué que van cuatro porque es que para la gente que son y el peso que tienen político en españa a nivel de en la calle de cuando vea la manifestación de la república y en otros sitios es que hay muchos que somos más nosotros de la negación y del compromiso que tiene que es nulo entonces en ese sentido ellos que van de que son del 15 m las asambleas los movimientos de base no tiene no tiene son un partido al uso son un partido atrapalotodo ahora mismo que lo que le echan lo coge le da igual entonces creo que hay que recuperar esa militancia real y hay que intentar que la gente empieza militar que se organice para luchar para transformar nuestra sociedad porque si no te organizas estás vendido es que es así vale santi vas tú o voy yo como quieras vale pues voy a ir yo estoy muy de acuerdo con robert o sea yo creo que ellos son la lassitud son la cristalización de la lassitud absoluta del pensamiento débil yo creo que tiene que haber una disciplina tiene que haber una organización tenemos que coger lo mejor del pasado y lo y las nuevas oportunidades que ofrece la tecnología actualmente una organización que no sea dogmática que haya libertad de debate y respeto que son muy importantes pero luego disciplina y hay que desarrollar una cultura contrahegemónica ya en la oposición antes de controlar el poder porque si no nunca llegaremos al poder no sólo una cultura contrahegemónica sino incluso una un tejido económico sea cooperativo de cualquier tipo no porque la cooperativa no sea capitalista y este fuera de la ley del valor trabajo sino como entrenamiento de los trabajadores de gestión de empresas para que cuando den el paso al poder estén curtidos estén curtidos y sepamos que hay un mundo socialista que sea absolutamente contrario al mundo burgués en una lucha a muerte no una lucha a muerte y tiene que haber disciplina tiene que haber además un comunista o una comunista tienen que ser un ejemplo para los trabajadores como personas y como militantes políticos tiene que ser ejemplo en absolutamente todo tienen que vernos y decir es un comunista y sentirte orgulloso de tu camarada y decir y luego por supuesto con el tema de las drogas o sea para mí el fumeta de podemos es la antítesis de lo que tiene que ser un comunista nosotros tenemos que ser otra cosa tenemos que ser la mejor versión que podamos ser de los hombres y mujeres que eso que somos y que la naturaleza y la sociedad en la que estamos imbuidos nos permite y hasta aquí santi dos minutos la cultura militante se ha visto bastante mermada por varias cuestiones primero por la caída de la urs segundo por el auge del individualismo fomentado desde los medios de comunicación y desde incluso el ámbito académico y también por la cuestión de los partidos atrapaló todo que realmente no tienen cultura militante no tienen militantes realmente tienen personas con carnet tienen socios es decir parece más un club que otra cosa lo que ocurre es que podemos en esto no se diferencia mucho de izquierda unida incluso del pc yo por ejemplo tuve el carnet del pc pero nunca tuve de izquierda unida y sé que esto era anti estatutario pero se permite se me permitía y se me permitía porque yo nunca quise ser miembro de izquierda unida pero evidentemente cuando me fui del pc dije es incoherente evidentemente por parte de ellos en no aplicar a lo mejor un expediente disciplinario por no serlo pero una cultura militante ahora mismo los tiempos que corren me parece algo que es absolutamente necesario rescatar no ella sólo por la cuestión del centralismo democrático no ya sólo porque él por la camaradería y los verdaderos amigos que se tienen en esa cultura militante porque el problema de los partidos llamados marxistas actualmente es que la amistad que se concibe dentro de ellos puede ser en algunos casos positiva pero en otros no entonces un partido que funciona más como una empresa porque podemos funciona como gerbalife realmente o sea podemos ser gerbalife no eres y gerbalife además sabéis que es una empresa de tipo de habilidad que en muchos países está prohibido porque tiene un porque se considera como secta en Indonesia por ejemplo ocurre una cultura militante exige responsabilidad camaradería honestidad fortaleza firmeza generosidad virtudes éticas virtudes morales ejemplo a los demás crítica y autocrítica de arriba abajo y de abajo arriba y luego una cosa muy importante que no tiene el podemos que nosotros en la razón comunista insistimos mucho sin teoría revolucionaria no hay movimiento revolucionario podemos nunca ha tenido doctrina nunca ha tenido teoría revolucionaria porque además nunca ha querido tenerla y nunca ha querido tenerla porque partía de que las ideas que les enseñaba en la universidad eran las correctas vale queréis hacer una robert quieres decir algo en un minuto yo sí solo un hincapié que es sin teoría revolucionaria no hay práctica revolucionaria y viceversa porque es importante que la gente se ponga militar y de hacer cosas porque hay mucha gente y yo lo he visto desde que me he hecho twitter gente que se cree que y ni escriben ni militan ni hacen nada ni se sacrifican pero son la vanguardia solo visto yo con un montón de grupos muy dispares ni siquiera en plan de decir son unos no los que son muchos ya que hay que recuperar que eso no es ser comunista ser comunista es o estar en el partido luchar por porque vuelva a existir es que eso es así no puede ser que ser comunista sea como ponerte una camiseta es algo más no es esa cultura que hemos hablado de algo de dar lo mejor de ti mismo para lo colectivo y creo que eso es algo muy importante y para eso la lucha ideológica también es muy importante vale en este sentido quiero aportar algo también fijaos que curioso antes de alcanzar el poder quiero decir el ministerio de consumo el acceso a la fotocopiadora de la casa real antes de todo eso había un culto desde estas organizaciones que son profundamente reformistas y oportunistas había un culto absoluto con la calle la calle era como la verdad era un culto anarquizante a la calle por supuesto que tiene que haber una militancia en la calle por supuesto que tiene que haber una militancia real ayudando a los trabajadores haciendo cosas reales pero sin formación no puede haber acción consciente primero va la formación es así primero a la formación y luego evidentemente cuando estás en la calle te estás formando también pero no puedes ir ahí a la calle a la y tirarte a la piscina tienes que tener un mínimo de conocimiento puedes coger un coche y no aprenderás a aparcar mejor pero tienes que tener unos conocimientos básicos o te vas a estrellar y contigo todos los que van con junto a ti es antiguo decir algo en un minuto la teoría la construcción teórica es una acción práctica y la acción práctica modifica la teoría vale bien pues llegó el momento esperado de las preguntas voy a ver aquí los camaradas los compañeros me han dado la potestad de elegir las preguntas vamos a ver qué por aquí queréis que sean sólo sobre podemos o ya que estamos aquí que sea sobre cualquier cosa como quieras vale aquí hay una que a mí me parece muy interesante que le hace carlos este y es día que dice pregunta cómo aumentar y es el sentimiento de pertenencia a la clase obrera de los jóvenes algo muy importante porque os digo que como profesor los jóvenes son de la población más alienada quizá porque están consumiendo esa cultura tan absolutamente degradada y ni lista empezamos si quieres santi al revés por robert y luego tú vale robert adelante dos minutos pues yo por la experiencia que hemos tenido nosotros hay una alienación que se ceba especialmente con los jóvenes y creo que es necesario ir a donde están es decir nosotros por ejemplo a la hora de conseguir concienciar a gente la mejor manera de hacerlo ha sido ir a los institutos por ejemplo y a las universidades que sigue siendo gente joven y hay intentar elevar esa concienciación y llevarles precisamente a lo que hemos dicho de que se formen de que empiecen a hacer cosas de que empiecen a cuestionarse las cosas y a partir de ahí se va retroalimentando eso como dicho de teoría y práctica y termina siendo gente que de verdad ir a organizarse y cambiar cosas lo que no se puede hacer es quedarte de manos cruzadas y esperar a que la gente venga a ti y tú los conciencias o sea eso es algo que hace mucha gente y con un resultado pues muy pésimo yo creo que hay que ir a pelear en los espacios donde ellos están en este caso por ejemplo cuando hay huelgas estudiantiles es una buena una buena posibilidad de poder hacer agitación de poder llegar a la gente de intentar resolver y atender los problemas que ellos tienen y a través de ahí de menos a más y incrementándolo porque nosotros también hacemos intentamos llegar y que el marxismo llegara a gente y hacemos propaganda en ese sentido pero para eso estamos también en frentes para intentar llegar a gente de menos a más y que poco a poco ir acercándolos hacia nosotros creemos que precisamente que eso de tu libro me gustó bastante el hecho de crear algo contra hegemónico es decir crear algo contra lo que hay y no conciliar con lo que ellos ya vienen no no hay que confrontar y hay que decirle las cosas claras cuando los chavales en nuestro pueblo van a institutos están en su instituto y están intentando que la gente se organice la gente está con bad bunny el perreo me fumo un porro y no sé eso es así y tú que eres profesor lo sabes perfectamente pero hay que intentar confrontar con eso pero dando una alternativa y mostrando conductas diferentes modos de actuar distintos y mostrarles que hay otro camino y ahí ya ellos con un poco de ayuda podrán escoger pues hacer algo productivo vale santi adelante dos minutos evidentemente la acción militante en los centros donde los jóvenes están es fundamental no ya solo los institutos de bachillerato o las universidades también los centros de formación profesional que van a ser los grandes olvidados por los grupos militantes de izquierdas en españa y lo digo también porque muchas veces la mayor conciencia de clase los estudiantes de cp que los de bachillerato y porque incluso tienen mejor formación en muchos aspectos un estudiante de cp que de bachillerato también hay que ir a los centros de trabajo y evidentemente la confrontación es fundamental pensar es pensar a la contra pero también el ejemplo y no sólo el ejemplo del militante sino ponerle a los jóvenes el ejemplo de gente que conoce en su entorno trabajadores amigos familiares de sus padres etcétera a mí una cosa que me sirvió mucho de los cursos de formación que di a obreros y sindicados o no en la fundación de investigaciones marxistas era darles ejemplos a la gente más joven de como gente más mayor que ellos conocían trabajaban y una cosa que me parece que es fundamental y que es anti garzonismo puro y duro es explicarles lo que es el de un valor eso es un término muy olvidado por dentro del pc y del mundo podemita explicarles lo que es el plus valor en el tomo en el capítulo 4 inédito del tomo 1 del capital marx explica que el capitalismo es un modo de producción que se caracteriza por la extracción del plus valor y el plus valor no es más que la diferencia de valor económico que será de restar lo que obrero produce en un determinado periodo de tiempo con lo que se le paga por su fuerza de trabajo y hablar de plus valor a la gente no es hablar en chino que bueno en china pues lo hablarán muy bien no pero es hablarles de cosas que ellos van a entender no de explicarle a un obrero sea joven o mayor lo que es el plus valor es tomarle por idiota evidentemente los sobreros no son idiotas vale yo estoy en general de acuerdo con lo que habéis apuntado por supuesto estar ahí con las huelgas con el tema de la fp creo que también es muy interesante a veces tiene un conocimiento más real porque precisamente el bachillerato está muy desvinculado del trabajo pero recojo lo que lo que ha dicho robert con el tema de la una cultura contra hegemónica o sea si tú vas mira esto es real yo lo digo tal cual el 95 por ciento de los estudiantes de bachillerato no sabe lo que fue el 15 m no saben lo que sí no saben quién es garzón y hay un alto porcentaje que piensan que los nazis fueron de izquierdas vale entonces ante ese panorama os lo digo en serio no no sé si no sé entonces papá ni es un tío progresista y así sucesivamente y hay gente que quiere dedicarse a ser narcotraficante entonces ante eso aunque los apoyemos en la huelga así que la huelga son tres las del sindicato de estudiantes es que no hay nadie más y las hacen porque se libran de clase lo que tenemos que hacer es hacer primero yo apostaría por una industria cultural pública que aunque la tenga la burguesía por o los partidos estos burgueses medio de izquierdas y tal establece unos límites de lo que se puede dar y no o sea estaremos de acuerdo en que la cultura privada es bastante más degradante que la que la pública de televisión española o la de radio nacional al margen de todas las críticas se van a hacer muchísimas pero luego tener una industria cultural socialista netamente socialista comunista que fomente una industria alternativa porque lo que dice robert tú no puedes decirle no esto es una basura vale bien y ahora que y ahora que tendrás que guiarle tendrás que ofrecerle otros productos también hay productos que de nicho que se hacen en la cultura capitalista pues a lo mejor simplemente reunirlos y darle también voz pero al margen de eso que hacer una cultura puramente y netamente socialista que tenemos que estamos en un mundo enfrentado somos clases antagónicas vale vamos con la siguiente pregunta vamos a ver qué por aquí disculpad hay muchas preguntas interesantes a ver a ver hay dos de sobre china pero es la misma persona que la pregunta dos veces a ver la teoría del valor cuál depende tanto tu robotizado a ver que hay una que me interesa a mí yo chicos si queréis alguna yo pero aquí mira hay una que me que me a ver dice antonio por ejemplo dice cómo creéis que se podría aplicar la teoría del valor trabajo la cual depende tanto del tiempo social necesario el ttsn en un futuro robotizado donde los obreros no trabajen per se no sino que lo harían las máquinas esto es un poco las tesis esas del postoperarismo italiano etcétera no no creo que va a la moral dice cómo se podría aplicar la teoría del valor trabajo yo entiendo si quiere decir cómo se podría aplicar si todavía sería funcional si todavía serviría para describir lo que ocurre en ese mundo robert o santi me da igual yo si quieres empiezo yo me da igual yo con esto si te parece bien yo con esto quiero quiero hablar de una cuestión que últimamente me pasa bastante en los directos y en las cosas que me preguntan precisamente esto diciendo como que la clase obrera va a desaparecer por la robotización no se dan cuenta de que este fenómeno salvando las distancias ya se dio cuando se metieron las máquinas también se decía lo mismo y había gente que se dedicaba a quemar máquinas porque iba a ser el fin de la clase obrera el resultado es que con el tiempo terminó habiendo más que la sobre la que antes porque al producir más ser como decirlo se recolocan en otro en otro en vamos pero o en habiendo más más sitios donde producir pero no se va a acabar la clase obrera la clase obrera no ha tenido depende de lo que pienses que es la clase obrera si es la posición que ocupan frente al medio de producción desde luego no ha habido una disminución al contrario porque precisamente la población está subiendo y por lo tanto la cantidad de clase obrera que hay de masa de clase obrera también está creciendo entonces yo creo que esto es algo que roza lo conspiranoico y que desde luego son teorías que deben de ser refutadas y apartadas por los marxistas vale santi dos minutos yo creo que la pregunta así planteada es un poco confusa porque no sé si se está refiriendo a la robotización en el capitalismo oa la hipotética robotización en un socialismo en el comunismo creo que es en el capitalismo lo que se refiere vamos a bien los fenómenos que están produciendo la la robotización o digitalización del mercado laboral precisamente lo que están posibilitando es el fenómeno de la llamada economía colaborativa o urbanización del mundo laboral es decir es cierto que en algunas tareas se está dejando de haber fuerza de trabajo dedicada a ellas mismas nos están desviando a otras tareas y evidentemente el número de obreros que hay en el mundo ha aumentado como aumentado la población esto me sirve nos sirve a los tres realmente para criticar un poco la noción de clase media que desde la sociología no marxista se ha vendido desde hace años no existe clase media asalariados que producen valor y plus valor siguen existiendo lo que ocurre es que hay una confusión porque se piensa que el proletario es sólo el que está en la fábrica no proletario es el productor de valor y plus valor ahora bien yo creo que el fenómeno de la uberización lo que está haciendo es descentralizar a los trabajadores en su ámbito de trabajo que ya no es tanto nacional sino como cosmopolita internacional para un conductor de uber es tremendamente difícil organizarse con otros conductores para luchar contra una patronal que está en otro país y a los cuales nunca va a tener enfrente y todo eso está ocurriendo por la robotización de trabajo otra cosa sería que ocurriría con la teoría del valor trabajo en una sociedad socialista pero la ley del valor se sigue aplicando en el capitalismo porque se sigue aplicando no sólo cualitativamente sino cuantitativamente ahí están las multinacionales con computadoras de big data tremendamente potentes que pueden permitir calcular el valor que se produce y el plus valor que hay con lo cual eso en el capitalismo en fin me parece un poco sin sentido la pregunta yo creo que se refería al capitalismo vale yo ahí retomaría lo que es la ley de la tendencia de creciente a tasa de ganancia desarrollada en el la última parte del libro no perdona del tercero del libro tercero de capital que habla de cómo si bien cuando se robotiza a un sector de producción se expulsa trabajadores se crean se crean en otra zona pero sí que es cierto que cada vez más se produce una creciente va creciendo la población que está desempleada y o parcialmente desempleada porque tú puedes tener un empleo pero de dos horas y no te sirve para ganarte la vida entonces ahí tenemos un problema que ocurre que tú pese a que eres parado tú sigues en la clase obrera porque tú no tienes los medios de producción tú necesitas el trabajo pero es clase obrera latente eres ejército industrial de reserva no le decía engels entonces la clase trabajadora no va a disminuir al contrario va a aumentar va a seguir aumentando porque el propio ciclo de capital aumenta la clase trabajadora otra cosa es que nosotros evidentemente como decía robert no somos ludistas no estamos contra las máquinas para nada eso es una posición anticapitalista infantil nosotros lo que somos es a favor de una instrumentalización de la máquina de la maquinaria en una economía planificada y colectivizada sociabilizada y por ende eso va a ser una conquista para el ser humano porque si en una economía planificada sociabilizada tenemos más máquinas que hagan el trabajo además más duro vamos a conseguir reducir la jornada laboral y vamos a conseguir lo que al final es el objetivo de los comunistas que es la sociedad comunista la sociedad superior socialista que es una sociedad donde la mayoría del tiempo el ser humano puede dedicarse a lo que él le nace y se puede autorrealizar en lo que le gusta una sociedad liberada de la mayor cantidad de trabajo posible obligatorio porque el trabajo según mars es cualquier actividad productiva orientado a un fin y tú puedes tener una actividad productiva orientada a un fin que sea por puro placer por puro placer por ejemplo artístico vale última pregunta vamos a ver bueno no sé si queréis aquí hay varias sobre china si pero eso es un tema de ya 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 por eso la he opiado un poco porque en dos minutos la gente la gente la gente lo pide a ver prácticamente ninguna pregunta se puede responder en dos minutos hemos hecho lo que hemos podido venga a mí no me importa yo voy a contestar sobre china lo que sepa y lo que no sepa lo hacemos roberto que venga pues vamos a por la de china quién empieza pero cuál es la pregunta la primera no venga santi dale tú qué opinas sobre china vamos a ver la palabra opinión harry asuncio decía las opiniones son como los culos todo el mundo tiene una como caracteriza a china santi no como la caracterizo vamos a ver en china no es un país donde haya una economía plenamente socialista sino que está en un periodo visto de de construcción de socialismo pero a una escala de desarrollo de fuerzas productivas porque estamos hablando de un país de mil trescientos millones de personas en la cual ellos tienen claro y aparte que hay que tener en cuenta que china es una mezcla de marxismo leninismo maoísmo con una tradición cultural confuciana que ellos son el imperio del centro porque china significa el superior centro y ellos son el sol y el resto de países tienen que girar a su alrededor y ellos han adaptado el marxismo a esa idiosincrasia cultural suya que ha sido siempre perpetuo durante cinco durante cinco mil años nosotros aunque seamos marxistas y ateos en tu caso yon sin embargo tenemos de una cultura cristiana católica donde la forma de impulsar un modo de producción comunista tiene que ser centrífuga y no centrípeta pero una cosa está clara china creo que ha hecho muy bien los deberes y ha entendido muy bien cuáles fueron los grandes fallos que cometió la unión soviética cuando cayó y además tiene la facilidad de que el idioma chino es muy difícil de traducir por parte de inteligencias extranjeras y ellos están parasitando las instituciones de producción de capital financiero industrial de capitalismo global para poder ellos accederse como superpotencia porque hay una cosa que para mí es fundamental y es donde se ve el entretejimiento de clases estados imperios que es una sola dialéctica es imposible imponer un nuevo modo de producción histórico a escala global si no lo haces desde sociedades políticas que sean superpotencias globales porque hay que recordar que el capitalismo como modo de producción se impuso por dos superpotencias sucesivas primero el imperio británico y luego el imperio estadounidense con lo cual solo desde hegemones geopolíticos culturalmente homogéneos que tengan una escala de superpotencia global se puede imponer un modo de producción y creo que en ese sentido China veremos en el futuro que pero hoy por hoy creo que no lo están haciendo nada mal El séptimo caballería está aquí chicos Robert, China Bueno yo mira cogiendo un poco lo que ha dicho él de que mezclan el maoísmo con el confucianismo y con otras filosofías orientales premarxistas creo que precisamente lo que hace es coger un corpus teórico del maoísmo profundamente idealista y creo que eso no es adaptar sino que eso es, tiene otro nombre que es revisionar creo que China ya hablando de la época de Mao esto nos quedaría para hablar y para debatir y réplica contra réplica durante 10 horas pero creo que el papel que tiene hoy en día China y que lo tiene desde épocas muy originarias es el de socialimperialista creo que China es una potencia capitalista y no hay más que ver lo que hace con África las relaciones de dependencia económica que ya sé que gráficos me sacarías a Santiago, lo sé pero yo también tengo mis estadísticas ya las ponemos en común hablando sobre el papel que tiene China el papel que tiene China en el mundo y desde luego ¿hace contrapeso Estados Unidos? Sí, es verdad yo eso no lo voy a negar pero que haga un contrapeso ¿significa que eso es algo revolucionario? No, para nada de hecho estamos en la época histórica en la que los bloques imperialistas la agudización imperialista confrontan unos con otros entonces a mí eso no me parece revolucionario y bueno es que podamos hablar de la ideología maoísta en sí entonces menos yo cuando descubrí a Santiago y gente que tiene esta posición sin desde mi punto de vista ser bellos maoístas claro, porque yo no les veo abogar por la guerra popular prolongada ni rollo como los senderistas ni nada por el estilo es decir, es otra posición que he descubierto hace no tanto tiempo la verdad y yo sinceramente creo que se equivocan creo que tienen esta posición más que por lo ideológico por lo geoestratégico y lo pueden entender por ese lado igual cuando la gente habla de Rusia etcétera pero pensar que eso es socialismo yo lo que sí me alegro de haber oído a Santiago es decir que en China no hay socialismo él piensa que están rumbo a yo creo que van a estar rumbo a toda la vida porque no están caminando hacia el socialismo pero es interesante ver que hay gente que sí que admite la realidad de que aquí no hay socialismo vale, antes de poner el cronómetro hacer un pequeño break y decir que abajo en la descripción tenéis materiales que hemos pensado que podrían ser interesantes para que vosotros los compañeros que estéis aquí de audiencia pues podáis profundizar artículos, vídeos, etcétera está el de Santi y el mío estoy esperando que Robert me pase sus enlaces y los pondré en un futuro próximo en cuanto me los pase ¿vale? eso por una parte ¿vale? pongo el cronómetro dos minutos China yo creo que China no es ejemplo de socialismo no creo que sea una economía no es una economía socialista yo he tenido estoy todavía estoy todavía estudiando el caso chino no me puedo no me puedo hacer aquí declaraciones solemnes porque es un caso complejo el idioma también como decía Santi impide tener un conocimiento de primera mano sobre el tema hay cosas traducidas al inglés yo hice un curso de introducción al chino que vamos sé pocas cositas pero que tengo un interés muy grande por aquello también con el libro de Nepal bueno aprovecho también para decir que Robert tiene un libro que se llama Desmontando a Mao que lo ha reeditado recientemente y bueno deciros que por una parte yo creo que sí que se puede aprender de China de cosas positivas y negativas por ejemplo en el caso de Mao yo evidentemente diferencio la parte maoísta hasta el 78 80 que ya Deng Xiaoping que había estado además en un campo de reeducación se hace con el control del partido y empieza a abrir las zonas económicas especiales ya llegar a acuerdos con el capitalismo ¿no? básicamente cambiando fuerza de trabajo a bajo precio con la intención que tienen ellos de aumentar la tecnología porque ellos se dieron cuenta que evidentemente en un país que era feudal no podían construir el socialismo o sea esa parte me parece positiva ese reconocimiento de que con la realidad material que tenían allí no podían construir el socialismo pero claro que lo vayan a poder construir permitiendo que los empresarios y los grandes capitalistas multimillonarios se metan en el partido comunista lo veo sinceramente bastante difícil desde un análisis materialista básico ¿no? y objetivo entonces bueno yo creo que esto daría para mucho sí que creo que hay una cuestión de economía planificada positiva por ejemplo que se ha visto en la pandemia que no hay aquí sí que hay un secretismo también mayor de la información también hay mucha desinformación que viene de de las agencias occidentales es un tema complejo pero bueno ojalá otro día podamos debatir más sobre él y yo creo que tenemos que formarnos mucho para poder hablar de ese tema sinceramente chicos yo creo que hasta aquí el coloquio de hoy no sé si queréis ahora os dejaré un turno si queréis añadir algo permitidme que os diga que ha sido un placer estar aquí con vosotros que ha sido un placer estar con todos los compañeros del chat espero no lo he visto mucho creo que el chat ha estado más tranquilo más civilizado hoy nos hemos defendido nos hemos defendido también evidentemente y bueno y para eso hace falta organización eso está claro bien entonces muchas gracias por estar aquí a todos creo que es muy enriquecedor que podamos debatir que podamos coincidir que podamos discrepar porque pienso que un marxista se curte en los debates de hecho Lenin decía que los marxistas que solo leen cosas de marxistas son ignorantes Marx llegó al Club Valor leyendo a economistas burgueses no solo socialistas políticos franceses sino economistas burgueses y escoceses entonces por tanto pienso que es muy positivo que hayamos estado aquí ojalá haya más yo me encantará ir a vuestros canales espero que haya más debates sobre esto y sobre tantos temas y que aprendamos y sobre todo pienso que no debemos perder las formas en ningún momento porque las redes sociales son muy peligrosas las redes sociales producen la propia estructura de las redes produce más enfrentamientos que coincidencias más enfrentamientos que diálogo yo a veces incluso también me veo en esas y luego me hago autocrítica y digo no tendría que haber estado tan duro no hablo de de ceder en los principios que eso jamás pero tenemos que saber cuáles son los límites de los canales de comunicación y creo que estar aquí hoy haciendo este coloquio civilizadamente es un éxito absoluto y os quiero dar las gracias de corazón por estar aquí a ambos si queréis decir alguna cosa más vamos a empezar con Robert que normalmente hemos ido al revés y finiquitamos el capítulo 9 con estos invitados de lujo bueno para mí ha sido un placer estar con los dos ojalá hubiera venido alguien más pero bueno yo creo que hemos dejado muy claro que no ha sido por cosa nuestra darte las gracias John por haberte mantenido firme a pesar de todas las presiones que has tenido yo me alegro mucho por ello un placer debatir tanto contigo como con Santiago y conoceros espero que se repita en el futuro y bueno un guiño a la gente del chat que ha estado a favor de esto gracias por facilitar que hayamos tenido aquí el crossover más esperado del año y bueno ahora ya en serio que ha sido un verdadero placer y espero poder repetirlo pronto y pelearnos con el federalismo con China lo que queráis porque creo que es algo positivo el debate y la lucha ideológica Santi yo quisiera recomendar a toda la gente que ha visto este debate y a vosotros dos también el libro de Alexandre García manos fuera sobre China publicado por Teplando la Cero que aclarará muchas cuestiones al respecto yo quisiera decir sobre el tema de las redes sociales y sobre todo Twitter que creo sinceramente que es la red social más tóxica que hay una de las cosas buenas que ha tenido este coloquio es que ha permitido que nos escuchemos y nos veamos porque normalmente cuando leemos a otra persona a través de redes sociales lo hacemos con nuestra voz interior y los sentimientos que podamos tener a la hora de leerlo siempre los extrapolamos a la persona que estamos leyendo cuando no sabemos realmente cómo está expresándose si lo está haciendo con risa si lo está haciendo con tristeza o si lo está haciendo de otra manera entonces también es verdad que la desgraciada pandemia mundial que estamos viviendo ha imposibilitado esto sin embargo creo que este puede ser el comienzo si no de una gran amistad como diría Humphrey Bogart al menos sí de una dialéctica interesante y espero que más gente se una por supuesto quiero agradecer a toda la gente que ha estado en el chat su presencia sus preguntas a los moderadores tanto del Frente Obrero como de la razón comunista que se han portado muy bien y bueno seguiremos en contacto y hasta más ver feliz año y por cierto feliz toma de Granada que se celebra hoy madre mía Santi un abrazo muy grande a todos y a los compañeros y a los camaradas que nos están viendo recordar que el futuro nos pertenece y lo construimos entre todos un abrazo muy grande a Santiago a Robert y a todos vosotros hasta la victoria siempre pero la de verdad gracias